¡Corre las señores! Una nueva jornada en Intrusos, sean todos bienvenidos. Y la pregunta del millón es, ¿por qué odian tanto a la Cheche en Argentina? ¡No! ¡Cómo! Terrible nuevo ataque. ¿Tiene que ver con esa ocasión en que ella, para portada de revista Para Ti, ostentó el símbolo patrio en su cuerpo? Puede tener relación con eso, puede tener relación con Carlos Menem, pero el último ataque de parte de Argentina viene de la nación argentina, que hacen un informe, un reportaje titulado Cecilia Boloco. La reina sin corona que fracasó en el amor, estamos viendo el reportaje, tiene fama, fortuna y poder, pero sus parejas han naufragado una y otra vez escándalos y padecimientos de una vida solitaria en un reportaje demasiado extenso, a mi gusto, que repasan toda la historia, pero toda la historia polémica de Cecilia Boloco. Es un reportaje muy cizañero y tenemos llena de imágenes porque Cecilia Boloco responde a este reportaje. La nación argentina escoge intrusos para responderles que solo si me permites quiero leerte cómo termina este reportaje. A ver, dale. Episodios de Cecilia Boloco vinculados a Augusto Pinochet, los fracasos matrimoniales, todo muy mala onda. Largala, loco. Y termina diciendo, ¿viste? Hace tiempo que Boloco no se muestra en pareja. Mentira, señores de Argentina, está en pareja. Y besola con su hijo y bajo un estricto perfil bajo. La reina sin corona sabe que el amor sigue siendo una cuenta pendiente, lo tuvo todo, fortuna, fama internacional y poder. Pero aún no pudo formar la anhelada familia. Conoció la pasión, pero cuando sintió que llegaba a su vida el amor definitivo, todo se desmoronaba una y otra vez. Me está buscando. No, me está buscando como Tinelli, Mike, que es una mezcla. Decirle que sea más específico, Claude Schmid. Sí, sí, más específico, pero que den información real. Uy. Estos argentinos que se están llenando las páginas de los diarios con nuestra Cecilia Boloco con información completamente falsa. La Cecilia hace casi un año o más, no sé, que está en pareja, Michael Rosario. Sí, yo diría que más, ¿viste? Está recontra feliz y yo creo que este sí, el hombre que la acompaña hoy en día, es el amor de su vida. El Pepo. ¿Qué tiene Pepo que no haya tenido el Quique, el Queco o el Cuco? ¿Cuál era el Cuco? ¡Fuera! Muy bien. ¡Fuera! Yo creo que esa pregunta Jenny solo la Chechi nos puede contar. De verdad. Porque billetera, todos tenían buena billetera. Pero es que, a ver, hablando... Simpatía, si lo comparamos con el Quique, todos eran simpáticos. Sí, hay billetera... Belleza, belleza ninguno tenía. ¡No más con tu opinión! Pero es que la belleza es subjetiva, porque imagínate, mi población me encuentra lindo a mí. ¡Ay, no! Mira los subjetivos que es la belleza. Pero no solamente eso, no solamente billeteras grandes o chequeras grandes, también había un avión de por medio y cuando había un avión de por medio... Yo no me negaría un avión. No me niego a nada, ¿ah? ¿Tú crees por un avión? Oye, yo el avión lo mantengo. Nati, voy a repetir la pregunta. ¿No le perdonan esta portada de Revista Para Ti en donde Cecilia se pone este pluche, este osito casi como con la bandera de Argentina, con el símbolo patrio? Yo creo que no le perdonan a algunos su relación con Carlos Menem. O sea, recordemos que hay un hábito en Argentina que se agarra en un testículo cuando uno pronuncia el nombre de Carlos. Entonces hay muchas personas que están en su contra y puede ser que esa etapa no se la perdonen. Pero les recuerdo que ella es siempre nuestra reina, que no ha fracasado en el amor que está brillando. Que de hecho, el sábado en Maldita Muda, mostraron a Cecilia Boloco y de hecho mostró un anillo y dijo, ey, este me lo regaló el Pepo. Así que estábamos ahí mostrando los anillos que le habían regalado el Pepo. Oye, se usa eso, Roberto, que los novios le regalan joyas finas, aritos de diamante con esmeralda, anillos grandes. Sí, de todo. Yo creo que en Argentina están todos, pero todos locos, o locos en este caso. Ya, por el resto, nos están mirando allá. Sabéis que de verdad con nuestra Cecilia Boloco no hay que meterse. Yo estoy de acuerdo con gran parte del panel en nuestra reina, en nuestra diva, en nuestra gran mujer de nuestro espectáculo. Y ojo, que no estoy de acuerdo con Claudita, yo encuentro que Pepo tiene bastante buena facha. Ojo, no solamente como dice Obaldo, tiene un avión, tiene buena billetera, tiene muy buena facha y lo más importante es que cuida y quede a nuestra Cecilia. Ah, que soy romántico. Yo me refería a sacando a Pepe. Ah, Pepo, por favor. Pepo, perdón. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que, porque tú dices, Roberto, yo estoy de acuerdo con todo el panel que dice que con Cecilia Boloco no hay que meterse. Con casi todo el panel. Yo no estoy diciendo que con Cecilia Boloco no se puede meter a Argentina. Argentina y cualquier medio tiene el derecho a hacer el análisis que quiera de quien quiera, pero que lo hagan con pruebas reales, porque acá la nación argentina miente. Es que están picados. Argentina dice que Cecilia Boloco está sola, esa es una mentira. Yo en contra de eso claro que estoy, de que están picados con Cecilia Boloco, están picados hace mucho tiempo, yo creo que tiene que ver un odio parido que le quiere Carlos Menem finalmente. Lo dijo el Iberman. Pero se puede meter con Cecilia Boloco y se puede meter con quien quieran cuando quieran, porque Cecilia Boloco, ojo, es nuestra diva, nosotros la amamos, ellos no tienen por qué amarla. Pero yo creo que no tiene que ver con que sí claramente le influye a Cecilia Boloco el hecho de haberse involucrado emocionalmente con Carlos Menem, pero yo creo que lo que a los argentinos le molesta de Cecilia Boloco es que ella haya querido llegar a ser Eva Perón en algún minuto. Me da la sensación como que no les gusta esta mujer trepadora, ambiciosa, que ellos pudieron conocer o imaginar. Conocer en aquel momento o imaginar. Porque todos sabemos que esa relación fue bien extraña, bien especial. O sea, hoy en día Cecilia dio un vuelco y habló de todo, pero en verdad yo creo que lo que la motivó mucho a Cecilia a estar con Carlos Menem es claramente la ambición de ella de lograr ser primera dama. Pero Claudia, espérame un segundo, Cecilia Boloco vivió presa en ese país. Así es. Cecilia Boloco vivió presa en una casa, en una casa, en una casa donde no podía salir cuando quería, donde tenía lleno de prensa. Si tú me dices que una mujer ambiciosa va a aceptar vivir presa en una casa, en otro país, va a aceptar que todo un país le tire mierda, para mí eso no es realidad. A mí Cecilia Boloco, yo no me voy a meter en su cabeza, no sé si se enamoró, pero una mujer que sufrió y que las pagó por algo que ella consideró era un bien de familia, que era Carlos Menem y el hijo que quería tener en ese momento. Creo que la ambición no es mala, voy a partir por ahí. Y segundo, creo que a ella nadie la obligó a estar ahí en ese momento. El corazón. Nadie la obligó a estar ahí en ese momento. ¿Por qué no se podía enamorar? Minutos. El corazón la obligó. Y también quiero decir algo. Pero Claudia, ¿por qué no se podía enamorar? Pero también quiero decir algo, es una mujer que vivió de la apariencia cuando fue encontrada en la terraza con el italiano marroquino, supuestamente nosotros creyendo que aún estaba en una relación con Carlos Menem. ¿Pero tú crees que eso lo hizo a propósito? Entonces, es una mujer que está dispuesta a aparentar, a mostrar algo que no es la realidad o estuvo en algún momento. Por lo tanto, me da la impresión que ella que tenía un fin, el fin no fue llegar a ser primera dama y de ahí la historia cambió. Pero creo que es súper injusto. Los términos son de dos y pidieron... ¿Pero me puede contestar la pregunta? ¿Pero me puede contestar la pregunta, Claudia? ¿Por qué no se puede enamorar de Carlos Menem? Yo creo que se puede enamorar de Carlos Menem y puede pasar, pero no porque como que tú hablas de la ambición, como que muy sospechosamente cómo se enamoró. Yo creo que, a ver, y Cecilia lo dijo, lo entrevistó en un programa, ¿se acuerdan? Sí, la noche de Cecilia. Y en la noche de Cecilia, y tuvieron una muy buena onda, tuvieron de verdad una química. Entonces yo cuestiono por qué no se pudo enamorar. Obviamente, después pasan cosas en el camino en donde la persona te puede decepcionar. ¿Por qué también tiene que decir públicamente que ya no está? Perdón, tiene que decir públicamente que ya no estaba con Carlos Menem. ¿Qué sabemos que Carlos Menem le pidió callar por carrera política? A mí me alata cuando se cuestiona eso, como que se enamoró por la ambición. ¿Qué ambición, Cecilia o loco, el amor con Carlos Menem le perjudicó más que la ayudó? Yo no digo se enamoró. Hay una gran diferencia en decir se enamoró por la ambición. No. Ella se puede haber enamorado. Yo he tenido hombres que mucha gente me han dicho, ¿cómo estás con él? Y tienen para mí un encanto. Yo no voy a entrar en que se enamoró por la ambición. Sí es una mujer que para mí es una mujer muy ambiciosa. Todo el mundo es ambiciosa, Claudia. Y te voy a decir algo. Tú dices, ¿por qué no tiene que decir públicamente que se había separado de Carlos Menem? Porque tienen, hasta el día de hoy, una familia en común. Y que ella pasó muy malos ratos también. ¿Y lo tiene que decir públicamente? Porque estaba metida con otro tipo en la terraza y nosotros pudimos ver todas esas fotografías. ¿Y estaba con Carlos Menem ahí? De alto impacto. Cuando ella todavía estaba con él. Eso es lo que nosotros especulamos. No, no, espérame. Eso se aclaró. En ese minuto de la terraza. No, perdóname. Perdón, ya te escuché. En Argentina, pero para terminar, se dice en Argentina, se dice en Argentina que esa relación continuaba. Y que es por eso, hasta el día de hoy, la mala relación que tiene Carlos Menem. Pero en Argentina no está con nadie ahora. Se dice en Argentina. Mira, Michael, tú me vas a dar tu contrapunto porque sé que está muy bueno, pero me lo vas a dar después de leer a Ricardo Sandoval. Ricardo Sandoval, que nos dice a los argentinos todavía no le perdonan a Chechi que se emparejara con el máximo corrupto de Argentina y por conveniencia. Esa es la opinión de Ricardo. Yo también concuerdo con el tema de Carlos Menem. Pero acá, Claudia, si nos basamos en lo que dice en Argentina, en Argentina y muy bien lo dice Roberto, dicen que Cecilia Boloco hoy día está sola. Que Cecilia Boloco no tiene amor. Por lo tanto, para mí, Argentina no es una fuente confiable. Pero es que a lo mejor se refiere. Lo que se sabe y lo que se habló en su minuto. Déjenme terminar una vez, por favor. Lo que se habló en su minuto y Cecilia Boloco lo dijo. Con esta foto yo tengo que confirmar que yo ya no estoy con Carlos Menem. Y eso se habló. Y la fotografía, y Ale Valle, que era la editora de esa revista, también nos dijo que ellos sabían, en la investigación, de que Cecilia Boloco ya no estaba con Carlos Menem. El hecho de que no lo haya hecho público en su minuto tiene relación, y lo voy a decir en condicional, con una petición, habría tenido relación con una petición de Carlos Menem de que no se diera a conocer el término por un tema político a su persona. Por lo tanto, una vez más, Cecilia Boloco es atrapada por el corazón y haciendo las cosas que el caballero quería. Es que es absolutamente cierto lo que ambos plantean. A lo mejor puede haber existido un acuerdo debajo de la mesa, de ya no estamos juntos y lo vamos a comunicar en un par de meses más. Porque también acá hay todo un manejo, ¿no? Yo creo que a Menem Cecilia Boloco también le sirvió muchísimo. Yo tuve la suerte de estar ahí, no sé si suerte o no, porque probé el famoso locro en ese gimnasio municipal de Arillaco. Estaba harto bueno. Es bien rico el locro. Es como una porotada, así como un guisito calentito, muy rico. Explotó después el locro. Y me tocó ver realmente en la cara de Cecilia Amor. Realmente ella estaba enamorada de Menem en su momento. Y por qué no se puede enamorar. O sea, hay otras personas, modelos, actrices que han mencionado que Carlos Menem era muy encantador. De hecho, la misma Cristina Tocco, en una persona con el don de la palabra. Sabemos que las mujeres también nos conquistan por las cosas que nos dicen. Un hombre con mucha cultura, independiente de los problemas de corrupción asociados. Tenemos una nota completísima, chiquillos. Esto fue publicado en el diario La Nación Argentina. Esta nota está completa. Y además, como extra, bonus track, hoy en Intrusos, las declaraciones de Cecilia acerca de estos dichos publicados en Argentina. Vamos a revisar lo que está. Póngale. Pero, ¿cuáles serán las razones para no querer a Nuestra Reina? ¿Por qué tanta enemistad con la ex de Carlos Menem? Pero sí lo que te puedo decir, porque a mí me tocó cubrir cuando una de las elecciones, cuando Menem fue candidato y Cecilia estaba casada con Menem. Y yo siempre noté en algunos sectores de la prensa argentina una mala onda con Cecilia Goloco. Pero te puedo decir, yo desde mi modesta mirada periodista que iba a Argentina a cubrir un proceso político. Y yo creo que eso, hay sectores que, no sé, quizás probablemente ultranacionalistas o menos chauvinistas, no sé, no le perdonan el hecho de que hipotéticamente ella en algún momento se haya podido convertir en primera dama argentina. Nunca Menem la defendió porque la Cecilia Goloco es maravillosa y habría sido como mucho para ese país si hubiera sido la primera dama de la nación. Es pura envidia nomás, porque siempre desde el momento que llegó a Argentina la empezaban a criticar y a molestar. Como es chilena, pero como nosotros a los argentinos aquí lo recibimos a todos, pero fly, claro, nada, no tiene nada que andar helando a mi niñita. La están cuestionando porque tenemos una reina total, pues imagínate, o sea, reina de belleza, inteligente, ha estado con los personajes más polémicos de Argentina, o sea, haber sido la esposa de Menem es como súper fuerte en realidad, no sé en qué minuto, pero... Y así que creo que está bien que los argentinos se preocupen de nuestras estrellas. Pero el último numerito de la prensa trasandina fue subido este miércoles recién pasado, en donde en el portal La Nación publicaron una extensa biografía de Cecilia, donde la catalogan como la reina sin corona que fracasó en el amor. Hace tiempo que Goloco no se muestra en pareja, vive sola con su hijo y bajo un estricto perfil bajo. La reina sin corona sabe que el amor sigue siendo una cuenta pendiente. Nació viva, su destino es hacerse notar como la gran figura de un imperio. La gran soberana sin corona que no triunfó en el amor. Ah no, pero es que acaso no sabrán que nuestra bella Cecilia se encuentra en pareja desde hace más de un año con el empresario José Patricio Daire, con quien se ha visto radiante e incluso ha declarado que en Pepo, como le dicen sus más cercanos, ha encontrado a su compañero de vida. ¿Será que los medios argentinos se encapricharon con Cecilia y solo la muestran como una mujer en decadencia? ¿Por qué creen ustedes que no quieren a nuestra máxima reina de belleza? Absolutamente estoy en lo que creo y es una opinión muy personal que acá se mezclan todo lo que es el contexto político en lo que ha sido la imagen también de Cecilia Goloco en Argentina. Y la verdad es que cuando uno empieza a revisar análisis, las cosas que hizo Menem durante su gobierno y a posteriori son de verdad tremendas. O sea, hay antecedentes de situaciones tan graves como nunca esclarecer el asesinato de su hijo. Por supuesto. Que fue derribado en un helicóptero y que ya se sabe que fue hecho a propósito, también se le vincula con tener algo de participación o haber evitado la investigación con los atentados de la AMIA. Este lugar que fue bombardeado en el centro de Buenos Aires, que era un centro cultural también de trabajo, digamos, de la comunidad judía. O sea, hay muchos antecedentes que tienen que ver con la imagen de Carlos Menem. Y la verdad es que yo creo que Cecilia sí estuvo enamorada de ella, Roberto. Yo estoy de acuerdo contigo. De ella. De él, perdón. De ella, seguro. Yo verdad, también creo que Cecilia Boloco sí se enamoró. Me acuerdo perfecto que en esa temporada de La Noche de Cecilia se habló mucho en la entrevista de Carlos Menem, también la de Fujimori. ¿Se acuerdan que también como que tuvo una suerte de onda? Y yo también le creo a Cecilia Boloco. Todos alguna vez nos hemos enamorado de una persona que quizás no es la correcta, ¿cachai? Pero ¿qué haces cuando...? Pero perdón, Osvaldo, cuando uno está enamorado, pucha, lo deja todo, ¿cachai o no? Pero si hubiese sido cualquier político, Osvaldo, un político... Un político común, un político parlamentario... No, es que a ver, yo estoy... ¿Habría su igual? Yo estoy... No sé si en desacuerdo con ustedes, tampoco quiero sonar... No creo que se suene fuerte, suene feo lo que voy a decir. Yo estoy de acuerdo con ustedes que uno se puede enamorar de cualquier persona. Pero por favor, por favor, en serio, si vamos a hablar de Cecilia Boloco con Carlos Menem por el odio que tienen los argentinos, o sea, igual entendamos un poco lo que piensan los argentinos de, o sea, una mujer que se casa, una mujer muy joven, que se casa con un tipo que ya está en la última etapa de su vida. Quiere postular a un puesto político que es ser presidente de la república. Obviamente que las dudas van a caer de cajón, de cajón. Esto no es el caso de Alexis y Maite, que uno puede decir que por la plata. Ambos son jóvenes. Acá hay una diferencia muy grande de edad y también hay una diferencia muy grande de terreno donde te tú quieres meter. Cecilia Boloco era parte del espectáculo, Carlos Menem parte de la política. Pero es una política que entendemos sucia, entendemos corrupta, entendemos que no era buena. Entonces, yo me pregunto, sin el ánimo, porque todos lo pensamos alguna vez. No vengamos acá a decir que el amor y la vida y el amor. Sí, bueno, lo pensamos. Se pensó de manera general. El odio de Argentina tiene que ver con que Cecilia Boloco quería ser primera dama de ese país o tiene que ver con la imagen que representa a Carlos Menem como un corrupto. Entonces, yo pienso que era que los argentinos pensaban que Cecilia quería aspirar a ser primera dama. Y eso es lo que molesta. Ya, pero entiendo entonces por tu reflexión, que es tuya, no es de todo. Sí, no, por supuesto, pero estoy hablando de ustedes. Que para ti... Estoy hablando de los generales. Pero por eso, ahí es tuya. Que para ti Cecilia Boloco su primer fin era ser primera dama y luego enamorarse de Carlos Menem. No, 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 no. Es que yo estoy con usted en el caso de que uno se puede enamorar de quien quiera. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Uno puede enamorarse y vivir la vida. Da lo mismo. Pueden ocurrir cosas. Pero si uno se pone a pensar con Cecilia Boloco, casándose con Carlos Menem, después de que comienza una carrera política, obviamente que van a haber suficacias, obviamente que van a haber dudas, obviamente que vas a crear anticuerpos en un pueblo completo. Ya, perfecto. Pero no crees que si en el fondo Cecilia Boloco hubiera hecho todo esto por poder, por ambición, que ojo, no lo estamos criticando y me encanta la gente ambiciosa. No habría escapado la primera cuando se da cuenta de que Carlos Menem tiene demandas, cuando se da cuenta de que tiene que ir encerrada en una casa con Carlos Menem. No habría escapado el primero o ella seguía con la ilusión de que iba a ser primera dama y que todo un país iba a coger a Carlos Menem. A lo que yo voy, y yo creo que lo sabía, y lo sabía, y siguió ahí. Entonces, ¿por qué siguió? ¿Por amor o por qué quería ser primera dama? Si sabía todas las demandas que había, si sabía que la pobre tenía que vivir encerrada en una casa, porque vivió presa en un hogar durante mucho tiempo. ¿Por qué no escapó si era solo la ambición? La única explicación lógica, para estar con un caballero de edad que nadie quería en un país, y feo, porque el caballero es tremendamente feo, es el corazón. No hay otra explicación en ese caso. Claro, esa es tu visión, a mí me parece perfecto. Yo la verdad que creo que a nadie, a uno lo tienen atrapado porque sí. Ella quiso estar ahí, y la verdad para mí no es cuestionamiento si se enamoró o no. No está, por lo menos en mi discusión. Estuvo con una persona que se enamoró, pongamos, se enamoró. Pero que claramente, por otra parte del amor, estaba su ambición personal de lograr un objetivo claro. Si no, no tendríamos esta portada detrás con la batalla de Argentina. Pero con todo ganaba, iba a ganar. A ver, ¿qué objetivo podía tener Cecilia Boloco si tenía los antecedentes, si estaba presa, si debía que un país no iba a escoger a Carlos Mene, que en cualquier momento se iba detenido, no por hurto, por un montón de acusaciones que ya nos dijo la Jenny? Entonces, ¿qué iba a hacer finalmente? ¿Cuál era la ambición de Cecilia Boloco? ¿Cuál era la meta? ¿Tener poder? ¿Tener poder al lado de una persona que estaba siendo acusada por los vascos del corrupto? ¿Y cuál es el problema con querer poder, me pregunto yo? No, claro. El poder máximo y absoluto, ah, pero no lo va a tener al lado de Mene. Otra cosa, que si te embarcas en una tarea, si en algún momento aspirabas a ser primera dama, obviamente ella tenía que hacer lo mejor posible y relacionarse, sentirse, proyectarse como una persona argentina. Claramente para nosotros es un ícono y se aparece con esa bandera es porque ella intentó que la sintieran parte de Argentina, quizás algunos le creyeron, otros no le creyeron y le provocó cierto rechazo. Pero yo creo que la Chetzi se embarcó en esto porque estaba enamorada, eso a mi parecer, se enamoró perdidamente, se enamoró de esta persona que tenía el don de la palabra, que tenía poder, que era exitoso, al igual que ella, porque ella es una mujer con el don de la palabra, tremendamente exitosa, poderosa, animado, noticieros a nivel internacional, programas con una visibilidad gigantesca. Entonces yo siento que ella se enamoró, finalmente no llegó a un puerto y hoy día, supérenla. Porque Cecilia Bolóquez está haciendo su vida con peso de aire y no está ni ahí con esos malos comentarios. Todos podemos cometer errores en la vida, pero no podemos negar que la fotografía que estamos viendo atrás en nuestra gráfica es ofensiva, es aspiración al poder. Es como que, Cecilia en esta pasada me parece que, no sé si comete un error, pero ella toma un riesgo muy importante. Cuando lo hace a alguien es divertida. Para saber si hay aprobación o no, esta fotografía es preguntarle a la gente, ¿les gusta? ¿Les gusta esto? ¿Les gusta yo como primera? Yo creo que es un mensaje absoluto. Yo creo que ahí Cecilia Bolóquez se dio cuenta de que no la querían en Argentina. Además en un país, Roberto, tú que trabajaste en CQC y te tocaba viajar harto a Argentina, un país tremendamente nacionalista, en donde ponerse un símbolo patrio como es el estandarte, desnuda en la portada, por supuesto que también debe haber generado mucho como sol. Ahí estoy de acuerdo con Nopaldo, puede ser ofensivo y claramente todos sabemos que los argentinos son súper nacionalistas, son súper querendones de su propia patria, pero claro, guardando las proporciones y yéndonos al otro extremo, cuando lo hizo Alís, todos nos reíamos, porque era Alís y porque era argentino, entonces, un poco, un poco, un poco, perdón. Eso es humor, está bien, pero es un poco lo que decía Gonzalo Cáceres también. Esto es la vida real. Ojo, ojo, no, si yo sé, por eso dije, guardando las proporciones, pero un poco lo que dice Gonzalo Cáceres también. Yo vuelvo a repetir, y estoy con Michael, ¿qué ganaba, qué ganaba o qué ganó Cecilia Bolóco siendo pareja de Carlos Menem? La Nati teniendo toda la razón, Cecilia Bolóco era exitosa y sigue siendo exitosa. Una diva podía estar con quien quisiera. Ella se enamoró, lamentablemente se enamoró quizás de la persona equivocada, todos estamos de acuerdo. Yo creo que nadie acá en el panel piensa y está de acuerdo con la política de Carlos Menem. Pero ¿qué gana, qué gana Cecilia Bolóco? Esa es la pregunta que le he hecho a usted. Oye, no ganó nada. Ya, pues, entonces. Pero en algún momento a lo mejor ella pensó que iba a ganar algo. ¿Qué iba a ganar? Pero si esta fotografía representa muchas cosas. Pero ¿qué iba a ganar? Por eso es lo que le pregunto hace rato. ¿Qué es lo que iba a ganar Cecilia Bolóco estando al lado de Carlos Menem? Eso es lo que todavía no me dan respuesta. Oye, la figuración de ser la primera dama de un país es muy importante en la que se encuentra. Con todo lo que ello consigna. Y yo puedo decir algo. Yo la verdad es que la cara que veía de los Bolocos Fonca ahí sentado en este gimnasio municipal en Anillaco, en La Rioja, no era una cara de felicidad. Estaban con ataque. Estaban con ataque. Y hasta el día de hoy. Y luego cuando empiezan a trenzarse todos los inconvenientes, que Carlos no quería venir a ver a Máximo, que su lemita se metía entre medio. O sea, de verdad, Nati, que acá hay un aguante de ella también tremendo. Yo estoy contigo y estoy con Nati también. Ella se embarcó en el proyecto y trató de sacarlo adelante como pudiera. Pero con respecto a la imagen que estamos viendo con la bandera, recordemos que ella siempre, a través de su imagen y su vestuario, ha tratado de generar prensa. Y eso también, obviamente, generó un tremendo impacto mediático. Por ejemplo, el vestido negro, transparente, de la gala, el festival de Ina. Muy diferente. Por ejemplo, ir sin sostenes a la teletón. No, muy diferente. No, o sea, estamos hablando de la misma tecla que es el vestuario. Entiendo que es la bandera del país. No es un vestuario. Entiendo que es un símbolo patrio del otro lado de la cordillera. Lo entiendo perfecto. Pero ella en su imagen, siempre con su imagen, trata de generar impacto mediático. Sí, pero esto no tiene... Y lo hemos visto en todas sus presentaciones y en esta portada se repite. Pero es que estoy en desacuerdo contigo porque esto no es moda. Esto no tiene nada que ver con la moda. Esto tiene que ver netamente con la política. O sea, yo estoy seguro que si era algo loco, estaba preguntando algo en esta foto. Y lo vuelvo a repetir. Lo que pregunta es... Yo creo que ella quería generar impacto mediático. Con esta bandera, siendo parte del pueblo argentino. Y me dijeron que no. Bueno, yo creo que ella quería aparecer hasta en la sopa de letras. Y apareció. Pero este artículo que tengo acá, que la producción me ha hecho llegar, este artículo de La Nación, principalmente este en pantalla, gracias Javi, a lo que se refiere es a su vida sentimental. Repasa cada uno de los capítulos desde su primer matrimonio con Michael Young, la relación con Kike Morandea, a quien también fotografían, de la época en que conducían juntos el programa de televisión. Y la verdad es que al final, deja una pregunta abierta, Bovenoff, y te la voy a comentar después de consultarte algo. Porque acá dice, el amor es la gran soberana sin corona, que no triunfó en el amor y busca su revancha. O sea, de alguna manera también la hacen trizas, pero dejan abierta la puerta de que ella hoy podría estar buscando su revancha para armar una nueva familia. Quiero pedirle a todos los panelistas de Intrusos Chile que hagan redoble de tambores en la mesa. Esto es especial para nuestros hermanos argentinos del programa Confrontados Canal 9, papito. Exclusiva en la red en Chile, exclusiva en el 9 de Argentina. Cecilia Boló corresponde a la Nación cuando ustedes quieran. Estamos listos, estamos en Puerta Rekki Play Argentina. Esta es la Chechibolo con Intrusos. Liberman para ti. Chile, ahora sí, ¿cómo estamos? Yo te sigo, tranquila. ¿Cómo estamos primero que todo? Muy, muy bien, gracias. Oye, ¿qué te parece este artículo que te mencioné antes, de la Nación de Argentina, en donde decían que eras como la reina sin corona, y que en el fondo habías fracasado en el amor? ¿Por qué reina sin corona? Ese es el artículo que salió de esto, mira, lo tengo acá. La reina sin corona que fracasó en el amor. ¿Qué te parece eso? Bueno, déjalo. Oye, ¿te parece que de repente el vínculo con Argentina... No voy a comentar nada de Argentina, porque la verdad no tiene sentido. Te lo agradezco. Pero el vínculo, ¿tú crees que está un poco roto después de todo lo que ha pasado? Claro, me han llamado 50.000 veces la Susana Jiménez, que quería que fuera su programa. La revista Ola Argentina también. Yo hice un artículo para acá, que por favor, que si lo podían publicar en Argentina también. ¿Y qué te parece que estás informando? Me veo este artículo así, que en el fondo dispara contra ti. ¿Pero cómo va a disparar contra mí? ¿Por qué? Porque en el fondo habla de que tú fracasaste en el amor y te vemos muy contenta con tu novio para todos lados, ¿cierto? Para que tú veas, pues. ¿A quién le crees? A ti, por supuesto, porque te veo radiante. No, sí, yo no voy a decir una declaración. Sí, oye, Cecilia, lo otro que quería preguntar. ¿Me voy a preocupar de decir que sale en la nación en Argentina? Sí, por favor. ¡Aplaudos, señores! Tremendas declaraciones. Me ha llamado Susana Jiménez miles de veces. Me han tratado de que tenga el copyright, los derechos de copia de las entrevistas que hace para Papel Cuché acá en Chile, caras, cosas de las cuales ella ha sido aportada y ella no ha querido hacer los derechos. Y además ella dice, ¿qué me va a preocupar? Hace una entrevista a la nación argentina. Lo que pasa es que la nación se cayó feo. Se cayó feo porque veo que no hicieron ningún tipo de investigación. Pero eso no es formal. Pero espérame, no es... Pero con tiempo, a marimonio. Pero con tiempo lleva mucho tiempo. O sea, me parece que es un... Ustedes que son periodistas, chiquillos, ustedes saben perfectamente que si van a escribir un artículo en un diario tan importante como el diario La Nación, lo mínimo es actualizar la información. Entonces, a mí que me vengan a decir que no tiene una relación, que vive sola, me parece que de verdad se cayó feo el diario. Acá hay algo claro que dice, acá no ha logrado, y en la parte final Michael lo leía muy bien, dice, no ha logrado formar, lo tuvo todo, voy a leer el párrafo bueno, dice, lo tuvo todo, fortuna, fama internacional y poder. Pero aún, dice la nación argentina, no pudo formar la tan anedada familia. Conoció la pasión, pero cuando sintió la llegada de su vida, el amor definitivo, a todo comenzó a desmoronar. Y el conservador. Una y otra vez. Un reportaje conservador. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Valdo. Puedo agregar algo con respecto a eso. O sea, me parece profundamente machista que no ha logrado formar una familia como el fin último de las mujeres sea formar una familia. Hay personas que se quieren, mujeres que se quieren dedicar a su vida profesional exclusivamente. Hay mujeres que no quieren tener hijos. Hay mujeres que quieren tener hijos sin el papá. O sea, ¿por qué solamente concebimos como el éxito una familia con los hijos, con los perros, con el jardín? No, hay distintas alternativas y es el éxito también. Osvaldo. Un breve, antes que Michael lo pide, porque Michael está con un calambre ya en el dedo. Estoy levantándolo hace mucho rato. Solamente por la declaración de Cecilabo Loco, nuevamente, vuelvo a repetirlo, ella también confunde el asunto. Política con espectáculo. Me llamó Susana Jiménez. Espectáculo. El pueblo argentino no te quiere. Política. Entonces, eso fue lo que pasó. Eso es lo que generó un rechazo. ¿Por qué me miras con esa cara, Michael? Si eso provocó un rechazo. Obviamente que tu imagen política va a empañar tu imagen de espectáculo. Pero que si está mezclando política con espectáculo, si la llamó Susana Jiménez, ¿qué va a hacer? En el fondo está diciendo por qué no quiere dar entrevista. Pero si estamos hablando de por qué Argentina odia a Cecilabo Loco y entre este tipo de reportajes, es por la política. Obviamente que Cecilabo Loco es muy respetada como modelo, como comunicadora. Ella puede viajar a Argentina e ir a la televisión y va a ser muy bien recibida. Pero cuando ella habla de la opinión pública argentina es lo que pasa en el Diablo de la Nación. ¿Pero va a ser bien recibida? ¿Es respetada en Argentina efectivamente? ¿Para qué me iras a culo? Porque no... Ay, perdóname, Michael, pero te quiero decir algo. Ya, pero Michael, contrólate, por favor. Pero perdóname, pero respetada no es... O sea, con suerte, y acá en este país no ha sido respetada y lo ha dicho en las cámaras de intrusos. Cuando se publicaron fotos, cuando pasó un montón de cosas. Así que si vamos a hablar de respeto... ¿Qué hicimos respeto en mi país? Eso del respeto no fue por foto. Eso del respeto fue porque ella venía llegando de Chile y un periodista de otro programa, estaba en la cámara de intrusos, preguntó por las operaciones frente a su hijo. Sí, pero a lo que voy a decir, tampoco digamos que en Chile se le ha respetado mucho. Pero, Michael, ¿por qué tú crees que defiendes un punto de vista contrario? No, es que, a ver, acá hay varios temas. De parte, ya nosotros estamos hablando en base a una portada de la revista con la bandera argentina y yo estaba buscando información porque abajo no me queda claro si ella dice no me gustaría ser primera dama o me gustaría ser primera dama porque las fotos que hay son muy pixeladas, pero sí en su momento que fue muy polémico salió hablando la directora, de esta revista y ella contaba que la portada básicamente tiene que ver con un manejo y con una conversación del interior de la revista donde ella hablaba mucho de Eva Perón y hablaba de cómo Eva Perón le abre el camino a las distintas mujeres con respecto al artículo de Nación ahí y solo en eso estoy completamente de acuerdo con la Claudia. O sea, acá hay falta de profesionalismo más que machismo siento yo porque Cecilia Boloco hace un tiempo dio una entrevista donde decía yo estoy formando la familia que quiero. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que es una mezcla de ambos, Michael. Yo creo que falta de rigurosidad con los datos y también falta de aceptación de la diversidad. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres nacemos enteras. Necesitamos que nos complete un hombre para ser exitosas. Y ellos dicen como fracasa, no ha logrado el tener una familia. entonces yo creo que están negando la posibilidad y la alternativa que escogió Cecilia de formar así su familia. Pero ¿sabes lo que yo siento, Roberto? A lo mejor tú estás de acuerdo con Osvaldo en lo que él dice. Es una mirada muy tradicional del marido nuevo, casó con Yang, luego Mene, el casarse, el tener una familia como con alguien formal, digamos, el convivir con una persona. Yo creo que a eso es a lo que se refiere en el artículo. Yo creo que a Cecilia Boloco le ha costado, obviamente, y no es que yo lo diga, lo hemos visto a lo largo del tiempo de ella, le ha costado mucho, en el fondo, tener relaciones. O sea, ustedes mismos, chiquillas, que han hablado que a ustedes les cuesta tener relaciones, que a ustedes les cuesta encontrar un hombre. Imagínate lo que le debe costar a Cecilia Boloco creerle una persona que de verdad quiere estar con ella porque le gusta la persona de Cecilia Boloco y no todo lo que rodea a Cecilia Boloco. Yo siento que hoy día en Argentina faltan temas y cuando faltan temas dicen, ataquemos a la de al lado, que hagamos ruido con la de al lado con Cecilia Boloco. O sea, perdón, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto pasó lo de Carlos Mene con Cecilia Boloco? Yo creo que el pueblo argentino tan buena memoria no tiene. Si ahora vemos a Cristina acá que está nuevamente ahí en las 1. Entonces, me parece que acá hay algo en contra de Cecilia Boloco. Hay varias cosas que han pasado. Yo estoy muy de acuerdo con lo que hizo Faldo. Sacarse una foto con la bandera que no es tu país es una falta de respeto. Eso sí que yo estoy de acuerdo. 100% independiente que la revista también claramente... Es una provocación. No, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Seas querida o no seas querido creo que es una falta de respeto. Es el símbolo patrio de una nación. Creo que eso no se hace en ninguna parte, ¿cachai? Pero no por esa foto en particular. Te voy a enseñar todo el tiempo con Cecilia Boloco y más ahora donde ella dice finalmente ¿Tú crees que ella se habrá arrepentido en algún momento de haber sacado esa fotografía para la revista para ti? Yo no sé si la Cecilia es una mujer de arrepentirse. Yo conozco una historia puntual de Cecilia Boloco que me recuerda un poco las declaraciones públicas de ella en las distintas relaciones. Por ejemplo, en algún momento ella habló de Quique Morandé y su relación cuando se especulaba que ellos habían empezado esta relación con Quique Casado y que ella habría ella dio una versión pública que yo tengo conocimiento que no es cierta. O sea, cuando Quique empezó con Cecilia Boloco él estaba con su señora. Entonces, las declaraciones públicas de los personajes del espectáculo siempre son considero yo que dadas a favor de cada uno. Manipuladas un poco manipulando un poco la historia así como lo hizo cuando se la pilló en la terraza desnuda con el italiano. El problema no es de Cecilia porque Claudio Cecilia estaba soltera. Quique era el que estaba en pareja, ¿no Cecilia? ¿Cuál es el problema de Cecilia? ¿De quién me estáis hablando, Roberto? Porque tú me dices que todo es como bien oscuro pero finalmente... Yo no estoy hablando de oscuridad, yo estoy contando de que los personajes públicos cambian las historias a su favor y que con relación a la relación que tuvo Cecilia con Carlos Menem que para mí lo que tengo conocimiento es básicamente que la mala relación entre ellos dos tiene que ver con que Carlos se desayunó que ella estaba con otro hombre en la terraza. Públicamente ella dio una versión que es que ellos ya estaban separados y que bla, bla, bla. La otra historia es la de Quique Morandé con Cecilia Boloco que tiene relación con que él estaba casado, ella cuando habla públicamente dice que él no, supuestamente no habría estado casado y yo no estoy diciendo que eso es bueno o malo, no lo estoy jugando. Si es bueno o malo si me parece, lo que estoy diciendo es que en base a las historias y lo que uno conoce públicamente uno va a hablar lo que a uno le va a jugar a favor supuestamente y más en figuras tan importantes como una Cecilia Boloco y como un Carlos Menem. En el caso de Cecilia con Carlos Menem si hubiera sido la historia como tú la estás relatando ahora ¿no crees que Carlos Menem habría salido micrófono en mano a hacerse la víctima a decir soy el hombre engañado por Cecilia Boloco Cecilia me engañó estoy dolido pueblo argentino por favor cobíjeme entre sus brazos si hubiera sido así la historia cosa que hasta ahora corríganme porque lo hizo era una instancia para victimizar si sabemos que la víctima siempre vende. Políticamente y te lo pregunto así ¿tú crees que a un hombre que es como un líder un macho cabrío una persona que viene de la Rioja que viene de los centros de la nación ¿le viene bien el quedar de víctima? ¿qué vende más? ¿el macho cabrío o la víctima? el pobre hombre que estaba sufriendo mientras la mujer le ponía los cuernos yo estoy de acuerdo con la Jenny yo creo que política sirve más el macho cabrío que la víctima y además hablemos de las generaciones a las que pertenecen ¿cierto? para un hombre de esa generación admitir que le fueron infiel debe ser muy muy complejo pero yo en este caso le creo totalmente a la Chechi cuando dijo que ya esa relación ya se había terminado y ya estaba en otros horizontes disfrutando de la vida como una mujer pero lamentablemente no habían enviado un comunicado de prensa siendo visible esta relación pero eso es parte del pasado al igual que la relación con Menem es añeja es cuando llegaron los indios con los españoles hace mucho rato y está feliz disfrutando de la vida y no importa que no te quieran al otro lado de la cordillera porque aquí te queremos y eres nuestra gran diva pero sabes que pasa Nati nosotros trabajamos en espectáculo y cuando hablamos de esto tenemos que arrastrar todas las historias de cada uno de los individuos que estamos hablando tanto sea como de Carlos Menem y todos sus errores en política y también todos los amoríos o no amoríos de Cecilia Boloco ese es nuestro trabajo creo yo tienes razón y Yompy quiere opinar algo está caliente el debate y distintas posturas me encanta que sea así lo leo yo misma dice lo siguiente ¿qué pasaría dice Yompy si una argentina quisiera ser primera dama chilena y se vistiera con nuestra bandera? mira les voy a responder les voy a responder sin ir más lejos recordemos Marcelo Dier cuando fue a la moneda y le hace un oso al presidente da lo mismo si es de tu gusto o no de tu gusto finalmente eso fue un gran gatillo para que él dejara ser técnico de la selección pero eso es distinto no 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 es distinto pero mediáticamente no se criticó mediáticamente la gente era como bien compadre mediáticamente algunos a favor de Bielsa otros a favor del presidente porque te vuelvo a repetir Luli se la puso Luli lo ay am la nana para eso jupé cuando son tus días chilenos argentinos pero es que es distinto es distinto yo insisto ahí Osvaldo tiene una razón que no es menor ahí está eso no es a ver alguien no va a salir con esa bandera ni una argentina va a salir a un va a ir a un evento con esa bandera ni un no es una vestimenta tú dices no la moda no no eso yo siento que es una falta de respeto al símbolo patrio de una nación bueno pero un momento yo no digo que sea no va a ver Claudia solo decir algo porque la Nati con lo que dice ella también tiene razón en Argentina se usa la bandera para portadas de revistas muy sensuales de muchos juegos de muchos nuevos pero por argentinas y ahí el pueblo no lo ve mal ¿entendés? acá acá yo creo que hay una gran diferencia tiene que ver con que es Cecilia Boloco es una persona que estaba involucrada con un político pero eso no ese es el bikini del que señalábamos no mira se lo sacó rápidamente además se lo puso para la coronación para que la desofendiera no me equivoco del decinazo del festival de viña cuando Luli fue elegida como la soberana digamos y trabajaba en un programa espectáculo yo me quedo con el de bigote ¿de quién fue la idea Jennifer Warner? dile al tiro porque estoy en absoluto desacuerdo la idea fue de la propia Luli ella misma ella misma yo solamente creo bueno sacaron la foto el de bigote como miraba no sé ustedes pero siento que es como quiero a los dos pueblos o sea es distinto cerca del corazón a ambas banderas así una y una ¿por qué lo de Cecilia Boloco no puede ser lo mismo? ¿por qué lo de Cecilia Boloco no puede ser una forma? siempre lo vemos de negativo siempre al argentino nosotros acá lo alabamos siempre al chileno afuera lo vemos negativo el contenido de la entrevista que yo no lo tengo pero por lo que he revisado de los artículos del momento hablaba de que ella hablaba muy bien de Eva Perón y que le agradecía que había sido una mujer que había abierto caminos de alguna forma al pueblo argentino y en otros países y por eso esa portada la directora habló en su momento el año 2001 dijo que seis meses se demoraron en que Cecilia Boloco aceptara hacer esa fotografía y aceptara la entrevista ¿por qué lo tenemos que ver como una ofensa? no, no, yo no lo veo así porque no lo podemos ver como oye, los quiero llevar en la piel recordemos que todo esto en un contexto político para que cagan los menes fuera presidente hay un tejido aneste pero los quiero llevar en la piel también Michael acaba de dar en un argumento que es brillante que tiene también que ver con que Cecilia quería ser Eva Perón se vestía como Eva Perón se hacía los monos había una imitación que no tiene por qué ser mala había una imitación vamos al Twitter Osvaldo, léemelo tú mismo nos escribe Polita y dice yo no le creo ni lo que reza la Ceci será diva pero para mí no es nuestra reina sorry una opinión de Polita cada uno tiene su opinión yo, a ver cuenta lo que tú estabas diciendo pongámonos realmente en el lugar porque si nos vamos a poner en el lugar de comer más Luli Luli era un juego aparte que también existe como el cariño amba pandera era como la idea pero el caso es como pongas en el lugar de que una persona una argentina venga a nuestro país y de un momento a otro se salte se meta en la política de lleno porque ser primera dama es estar en la política eres la señora del presidente estar en la política saltándote todos los escalafones o sea saltándote ni siquiera fuiste aconsejada alguna vez de un pueblo y pasaste de un momento a otro siendo chilena siendo chilena pasaste de un momento a otro a ser prácticamente una de las figuras más importantes en la política en Argentina ¿cómo lo verías tú? ¿y dónde está la ofensa? explíqueme eso chiquillos ¿cómo lo verías tú? ¿dónde está la ofensa de esa fotografía? ¿dónde está el problema en que ella se enamoró de un tipo que quería ser candidato a la presidencia que no estaba muy no estaba para nada bien evaluado y listo no estaba para nada bien evaluado ¿tú te enamorás en base a la encuesta? no para nada o buscáis encuestas a ver si usted viene evaluado para casa ella se enamoró mala pata de Cecilia pero explícame la ofensa de la portada pero me puede responder ¿dónde está la ofensa? ¿en posar con la bandera argentina? preguntando abiertamente ¿puedo ser su primera dama? y no puede ser esa es la única representación para mí gráfica de esa imagen es para ti y para ti y para mí las representaciones los tengo en la piel quiero estar con ustedes quiero ser parte del pueblo tu visión es tan validada con la mía el problema en la Argentina es que es chilena es que es Cecilia Boloco es que es una mujer el problema en la Argentina es que es una mujer poderosa pero Michael me estás diciendo no porque tú estás cayendo en el truco político que existía en esa fotografía como tú estás diciendo ah nos lleven la piel voto por ella bueno esa es mi visión ¿por qué mi visión no puede ser válida? porque la imagen para ti parece que significa mucho más la mala tuya es válida no la del resto no por eso te digo votaste por Pato Laguna solamente porque era el más conocido dentro de la papeleta alguna vez ¿y eso me invalida para hablar de la portada? pero es que ¿cómo me vas a votar por imagen? pero espérame no pero es que para ¿eso me invalida para hablar por la portada? no ¿eso me invalida para decir? no lo tengo vida pero lo que tú piensas sobre la portada vos me invalida ¿qué tal que se está poniendo al ruso eso? pero para mí hay todo un tema negativo con Cecilia Boloco y lo que le explica y le arde el mismísimo es que la tipa sea poderosa como dijo la Nati sea exitosa sea talentosa y que efectivamente ella hubiera sido hubiera llegado a ser primera dama habría sido una primera dama que habría más la decisión que el presidente pero es una imagen política Claudia después Nati yo creo que las dos visiones son sumamente buenas la de Michael porque también lo interpreto como que ella mientras no desacrediten por Pato Laguna pero si tú lo hiciste Michael te lo estoy poniendo el ejemplo no para ofenderte porque tú votaste alguna vez por la imagen y es súper importante votar no por la imagen de una persona porque es más conocido o no es más conocido no importa votar por la ideología porque a lo mejor apoya lo que tú piensas porque es parte de tus propios pensamientos también uno se siente representado no porque un tipo es conocido y sabe en la televisión no puedo votar por eso no creo que Michael es el único que toca aprendí mucho y digamos ¿puedo terminar una cosa por favor? pero aguántame un segundo ¿qué pasa? como decían los prisioneros Latinoamérica es un pueblo al sur de los Estados Unidos queremos velar por la hermandad de los pueblos por la inmigración pero lo que hizo Javier Olivares a mi juicio ¿no saben qué? abre debate está bien lo que hizo Javier Olivares por favor cuéntame abre debate porque algunas personas lo consideran tal como dice el GC tremendamente honesto y otros un discriminador ¿de qué se trata esto Michael? ¿qué hizo Javito Tocadoble en Radio Carolina el día de hoy? a ver Javier Olivares ayer en Radio Carolina en su programa que ya Osvaldo nos ha explicado cierto que ha dado un giro bastante importante que ahora habla de temas contingentes de opinión él contó una experiencia la experiencia que él vivió al venir a las fiestas patrias acá a nuestro país donde dijo que efectivamente le llamó la atención la facilidad para el ingreso a nuestro país de inmigrantes le llamó la atención que en una fonda de no sé 600 personas 400 fueran extranjeros y 200 chilenos unos comentarios que muchos en las redes sociales leyeron como que él está pasando está discriminando unos comentarios que también se podría hablar de que él está dando una alarma de ojo no es que no ingresen los extranjeros pero veamos cómo ingresan veamos qué es lo que les pedimos al momento de ingresar abrió el debate a través de las redes sociales debate del cual también uno podría interpretar claro que también hay un dejo de xenofobia de decir hoy mi país ahora parece Colombia un país centroamericano por la cantidad de gente de color que está viviendo en nuestra patria si yo lo encuentro fantástico la verdad que Chile se ha transformado en un país lleno de mezclas de razas y me parece fantástico para todos nosotros creo que siempre vienen a aportar y la verdad que yo me pregunto este chiquillo Javier Olivares no vive como inmigrante en Estados Unidos chan así que ahí se la dejo nomás ya Javier se está pisando la cola escucha ahora al fin estoy de acuerdo con la Claudita esto nunca había pasado después de un año yo la no sé yo creo que acá Javier yo lo quiero dar todo también a Javier fuimos compañeros y todo pero siento que acá en vez de tocar la doble la cago doble porque no puedes hacer un diagnóstico un diagnóstico por un par de días si no vives en Chile no saben lo que se está viviendo hoy día en nuestro país yo estoy con la Claudita que bueno que haya muchos inmigrantes y que siga así el tema porque finalmente ha sido un aporte para nuestro país y también le da una alegría creo que la Nati la otra vez lo decía ir al centro y a otras partes tú ves a un a un pueblo que está mucho más contento y que también y que también se siente muy contento en nuestro país que no es menor tampoco eso pero nadie está cuestionando eso pero yo también quiero escuchar las frases no lo que se provocó ayer en la radio quiero escuchar literalmente el material ya viene pero también hay algo que mucha gente está debatiendo de hecho algunos parlamentarios hablan y es un tema país 2017 lo que está pasando con la ley de inmigración que quienes están entrando a Chile que se le está pidiendo a la gente para ingresar a nuestro país una ley antigua una ley antigua muy antigua Osvaldo gracias por el apunte quienes son las personas que nos están acompañando hoy también en ese sentido hay algo que prender un poco también la ampolleta hacia tener también un poco de resguardo es un temazo lo que tú mencionas de hecho hace un mes hay una publicación que habla de la nueva ley de inmigración que habla por ejemplo que personas que han realizado delitos no pueden entrar a nuestro país o sea yo siento que estamos viviendo una nueva realidad y claramente quienes vienen a trabajar y a buscar oportunidades son bienvenidos y es increíble cuando uno se va a algún local y hay una persona o sea de Colombia de Perú que tienen un trato o de Haití un trato una amabilidad no como que si tú estuvieras haciendo un favor cuando la atienden sino que con cariño con detención y eso no lo agradece realmente buscando las oportunidades señores las declaraciones de Javier Olivares las tenemos todas precisas para poder escucharlas aquí están póngale play mira que está póngale play y por supuesto que hay posturas como el de Carolina Cielo que dice lo siguiente completamente de acuerdo con la opinión de Javier Olivares Chile no es el hogar de Cristo ya está bueno ya hay varias posturas sobre las políticas de inmigración en nuestro país voy a explicar solamente el contexto del programa de Javier Olivares porque si bien es cierto Javier ha venido haciendo un programa que si no es cierto era como el sabor del caribe y mucha gente lo tomaba por ese lado un chico que hablaba como medio caribeño ha agarrado otro tono hace un par de años ya desde que Javier ya se dedicó netamente al periodismo él es periodista y él está ahora obviamente conduciendo un noticiero y al conducir un noticiero también su programa cambia un poco de sentido va a otro tono donde él ojo él da opiniones personales de cada tema eso es lo que hace el programa de Javier Olivares él no saca llamados no le pregunta a nadie no pide opinión de ninguna persona sino que es su opinión personal frente a lo que él vive a lo que él ve o a noticias que debería acontecer digamos entonces eso es lo que pasa con el programa de Javier Olivares o sea si vamos a escuchar el show de Javier Olivares vamos a meternos prácticamente en la cabeza de Javier Olivares y es su postura frente a un tema yo puedo estar en desacuerdo con algunas cosas que él dice no me gusta como se refiere porque parece que el real problema que tiene Javier o a lo mejor lo que él más destaca en todo su discurso es la gente de color es lo que más nombra probablemente yo puedo hablar de gente de hecho directamente habla de gente de color yo puedo estar en desacuerdo a lo mejor con la forma en que él se refiere a la gente de color no me gusta eso a mí nunca me ha gustado realmente pero a lo mejor sí puedo estar de acuerdo en lo que él habla sobre que debe haber una política nueva de inmigración porque son muy antiguas datan del año 75 creo y eso es debes actualizarse estamos en otros tiempos estamos recibiendo mucha gente pero de verdad en esa paga yo estoy de acuerdo con Javier Olivares su forma de decir su forma de referirse a algunas personas a mí no me gusta tanto porque también sería interesante saber qué pasa con un delincuente extranjero que llega a Chile si es tomado detenido en nuestro país tiene que ir a la cárcel en Chile se le extradita si es que está preso en Chile nosotros con nuestros impuestos tenemos que facilitar y pagar esa reclusión digamos de esos delincuentes Nati yo sé que tienes algo de la nueva ley o del proyecto nuevo que quiere establecerse así los cambios que tendría la nueva ley de inmigración y hay algo que voy a leer con respecto a esto dice prohibición expresa de delitos aparece en la tercera dice se determina la prohibición de ingreso al país que en caso de personas con condenas o investigaciones en curso por delitos como narcotráfico terrorismo violaciones homicidios elaboración de pornografía infantil entre otros hay varios cambios también por ejemplo cambios que permiten una mejor salud acceso a la salud para las personas para los migrantes reunificación de las familias hay varias cosas que vendría en esta nueva ley en estos cambios y con respecto a lo de Javier Olivares yo siento que a él le llamó la atención le sorprendió este nuevo Chile yo no siento una crítica negativa pero claramente hay un cambio o sea si no venías hace un par de años a Chile cuando tú llegas al aeropuerto o sea no sé yo me he traslado a 10 años atrás tú vives una persona de color y te das vuelta porque claramente no estábamos acostumbrados a ver en nuestro país y no creo que tenga una connotación negativa sino que simplemente tenemos un nuevo Chile Melisa quiero opinar Roberto tú lo vas a ver dice lo siguiente Melisa dice amo a Javi pero yo feliz de que los inmigrantes lleguen aquí lo diste es como abusan de ellos en trabajos mira sabés Kiki yo creo que Osvaldo tocó un punto no menor pero Osvaldo tocó un punto no menor yo también dije a la pasada yo fui compañero de la Universidad de Javier Olivares yo creo que Javier tiene ideas pero se confunde muchas veces al decir las ideas como que no encuentran las palabras exactas porque por ejemplo si nos vamos a lo que dice del aeropuerto acá yo creo que él lo dice en comparación cuando él llega a Miami como debe ser de riguroso todos sabemos que Donald Trump puso mano dura entonces quizás a él mismo como inmigrante en Miami le hacen una revisión pero agunciosa no sabemos pero yo creo que él como que trataba de comparar lo que pasa en Miami con lo que está pasando acá hablo particularmente de lo del aeropuerto pero como que no no termina bien la idea no creo que lo haga con una mala intención no creo que lo haga con una intención de discriminar a la gente de color yo ahí también ahí no comparto con Osvaldo yo la otra vez escuchaba a Claudio Ori es dependiendo también el tono que uno le dice porque por ejemplo Claudio decía yo tengo un amigo que es de color y le digo negro pero le digo negro de cariño y él no se molesta pero es amigo no está bien pero por eso te digo pero es que hay gente que dice gente de color gente negra yo creo que también va mucho en la tonalidad y en la forma como uno también lo manifiesta públicamente Claudio ¿cómo interpretas tú los dichos que escuchamos de la radio? mira la verdad me caía bien Javier Olivares ya no o sea sinceramente creo que es un hombre que no sabe cómo expresar sus ideas puede ser cierto lo que dice Roberto creo que si tenía que ver y hablar sobre la ley creo que era una cosa la otra es los disparates que acabo de escuchar en ese como por ejemplo cuando dice fui a una fonda y no puede ser que fueran 300 inmigrantes y 200 chilenos ¿por qué no puede ser? ¿por qué no puede ser? ¿por qué quiere ser de malo? ¿por qué no puede ser? o sea sinceramente creo que se le nota que es una persona clasista discriminador por lo menos así lo interpreto yo y me hago cargo de mis palabras creo que es un chico que camufla lo que siente porque es lo que lo que suena bonito pero no le compro absolutamente nada creo que hoy en día yo también llegué a Chile hace 20 años y no veía gente de color que también me llamaba mucho la atención porque en mi país en Uruguay está lleno de gente de color entonces me llamaba la atención que en este país no lo hubiese a mí me encanta lo que está sucediendo en Chile creo que hoy en día la gente cómo trabaja la alegría que le entrega uno cuando va a una a una estación de servicio a ponerle benzina al auto cómo te atienden me encanta lo que está sucediendo me encanta que Chile fuese el hogar de Cristo señora que nos mandó el Twitter ¿sabes por qué? porque qué mejor Cristo recibe a todos somos todos iguales se entiende a lo que voy y si en su país Javier Olivares tuvo que él mismo inmigrar para tener mejores oportunidades crecer como profesional ser valorado quizás porque tú hoy en día no le permites a toda esa gente que pueda buscar sus sueños en este país habla muy bien de Chile estoy de acuerdo contigo que quizás la ley hay que modificarla pero este tipo de comentarios incitan al odio tenemos más mensajes en las redes sociales Michael Roltán quien está con nosotros está escribiendo Leonel y dice tiene razón en otros países no es tan fácil ingresar como en Chile no es discriminación sino regulación Leonel tuvo un punto pero ojo y acá yo de hecho tengo conceptos anotados acá clasistas que me lo saca de la boca las palabras de la boca a la Claudia a mi me parece que si quería hablar de la nueva ley de inmigración ese es otro punto se podía hablar perfectamente pero acá él no habla de que llega a un Chile donde se encuentra lleno de argentinos que son rullecitos y blancos no llega de un Chile donde está lleno de uruguayos a Venezuela lo toca no habla de la colonia italiana a él y solo es mi lectura claramente le molesta a la gente de color me parece y concuerdo en todo no puedo aportar nada nuevo a la Claudia porque lo noté para mí un tremendamente clasista como que se le sale cuando la gente dice no yo no tengo nada contra los homosexuales pero que no se vea al lado mío es como él no tiene nada con la gente de color pero que no esté al lado que no le ocupe su espacio de verdad siento que baja 20 puntos por lo bajo es súper discriminador clasista encontré mala leche las palabras y yo sigo al Papa Francisco en Twitter al Papa Francisco y dice lo siguiente justo hace un día publicó un tweet que tiene que ver con esto que decía compartamos sin miedo el camino de los migrantes y los refugiados chair the journey puso bueno y tiene muchísimas retweets favoritos esto porque este tema de la inmigración es algo que está pasando a nivel internacional o sea hay muchas personas que buscan refugio en otros países también situaciones políticas difíciles donde muchas personas se arrancan de su país y algunos han llegado al nuestro y claramente si vienen a aportar ellos tienen que ser bienvenidos pero si tienen que modificar las leyes está Patricio Camus con nosotros lo que pasa es que te lo voy a leer porque después quiero decir algo ya dice que quede claro dice Patricio Camus que tengo amigos colombianos venezolanos y haitianos pero estoy harto de aquellos que vienen a delinquir a nuestro país hace un tiempo salió un estudio que me gustaría que no sé si me ayudan con la cifra de que alrededor del 1 o 2% de los extranjeros que están en Chile han sido procesados por algún tipo de delito uno puede entender que la gente que vive en el norte por ejemplo en Antofagasta que siempre nos escribe esté digamos más expuesta a esta situación porque hay más extranjeros allá y pueden haber más extranjeros a lo mejor que cometen ilícitos pero no es el macro del país eso es bueno decirlo también la gente de Antofagasta donde he tenido la posibilidad de recorrer incluso fui a ver las tomas hay tomas ilegales campamentos en donde la gente no solamente está colgada de la luz el agua también de la televisión por cable son barrios completos de gente que está viviendo de manera ilegal pero eso no tiene que ver con chilenos extranjeros tiene que ver con una realidad de una situación donde hay muchos chilenos que viven así donde hay muchos chilenos delincuentes o sea los asesinatos más grandes que hemos visto a través de la prensa los desfalcos más grandes tienen que ver justamente con chilenos entonces un prejuicio yo también acá estaba viendo y de verdad es da rabia mucha mucha gente me ha escrito mucha gente me ha escrito y me ha dicho estoy chato de que vienen solo a delinquir los extranjeros traficantes Javier tiene toda la razón chiquillos yo de verdad los invito a salir un poquito de la burbuja así como hay extranjeros malos también hay chilenos malos salgamos de la burbuja yo tengo la suerte de vivir en Santiago Centro donde de verdad es tu caminar y lo que decía Roberto y en cada cuadra hay distintas culturas argentinos, colombianos, haitianos y es tan rico empezar a conocer ya desde la comida entonces salgamos del prejuicio de que hay no solamente vienen a robar hay mucho más que eso oye hay tremendas opiniones Roberto tenemos más mensajes en las redes dice lo siguiente Vivi dice ¿por qué tenemos que hacernos cargo de sus carencias? Chile no es una potencia económica ni beneficencia dice Viviana Madre bueno no estoy de acuerdo con Viviana yo creo que también hay mucha gente que piensa como Viviana pero claramente yo no soy parte de ese grupo yo quiero centrarme más en Javier Olivares porque finalmente Osvaldo lo explicaba Javier Olivares hoy día tiene un programa que ya no es como ese programa de entretención sino que en donde opina pero yo siento que uno también tiene que cumplir un rol particular y en específico si tú vas a hablar de seriedad y le quieres poner seriedad a tu programa oca hablemos todo con seriedad con argumentos e investigando si vaya a tirar como una talla primero como subir la música que la cuestión y después yo creo que no que no da no, no, no pero espérate Osvaldo, déjame terminar estamos hablando a personas de 40 años pero espérate estamos hablando a los jóvenes a los jóvenes mira, yo queriendo a Javier Olivares también he escuchado el programa pero yo no escuché ese programa para informarme porque no le creo no creo que tenga una base potente para decir porque finalmente citando lo mismo citando a Julio César Rodríguez habla de la ignorancia habla de la ignorancia Javier o sea, cuando tú hablas de venezolanos cuando tú hablas de gente que también ha llegado al país llega por una nueva oportunidad llega porque en Venezuela está la embarrada entonces si tú te empiezas a investigar un poco el por qué el inmigrante está llegando a Chile tiene un por qué no vienen por qué dicen ah, Chile es una potencia económica estoy de acuerdo quizás Chile hoy día no es una potencia económica pero si es un país de Sudamérica que es muy estable seguro y mejor que Venezuela yo no entiendo por qué es necesario que para hablar un tema serio tenemos que estar sin música no, no estoy diciendo eso no estoy diciendo eso hablando lento no, no me estás disfrutando no, pero es que tú escúchame lo que digo no, pero es que tú me decís que le falta no pelees como que le falta seriedad al discurso cuando le pongo música cuando le pongo una risa cuando tiene una talla al principio no, no me escuchaste no puedo hablar un tema seriamente y también sabiendo a qué le estoy hablando no me escuchaste porque estoy hablando a la gente de 15 a 34 años que es el público no, pero no fue lo que hizo Javier es que no, es que no me estáis escuchando Osvaldo estoy alegando algo que ni siquiera dije entonces no me estáis escuchando no, pero tú partiste diciendo que le quita seriedad al discurso eso fue lo que hablaste yo le dije yo lo que dije tú al tener un programa tienes que tener una línea una línea clara perdón o vas a hacer información o vas a hacer humor yo no estoy de acuerdo contigo pero perdón pero perdón si vas a hablar de un tema serio o sea, yo no puedo hablar de un tema serio en la radio porque tengo un programa que parte yo parto y no puedo en la mitad el programa decir oye, voy a hablar de algo Osvaldo, Osvaldo él está hablando de un tema serio él está hablando de inmigrantes nosotros acá nosotros yo contigo acá en este panel tenemos la misión de repente hacer que ver tu humor pero hay temas hay temas que claramente no se puede utilizar el humor por más chistes que se te puedan ocurrir ¿cachai? entonces si tú estás hablando de un tema de los inmigrantes si tú estás hablando de un tema que está ocurriendo hoy día en tu país por lo menos infórmate por lo menos date el tiempo de saber por qué están llegando venezolanos por qué están llegando colombianos por qué están viendo en Chile una oportunidad y no te ponen a hablar serio como bueno yo creo que lo que pasa pero fui a la fondo entonces lo que pasa que ya no lo muero no es que yo estoy no, compadre si vas a hablar y si quieres ser un periodista serio porque eso es lo que quiere ser Javier Olivares eso es lo que quiere entonces busca una sola línea busca una sola línea o sea, el programa tiene que ser completamente serio las tres horas según tú eso es lo que no entiendo eso es lo que quiere Javier o no no, hombre ¿por qué cambió entonces el formato de tu programa? una situación seria dentro de un programa de entretención si eso se puede hacer lo hacemos acá a diario todos los días entregamos información datos duros ayudamos un poco y también nos podemos cagar de la risa ¿por qué no, Roberto? tú decís ah, todo en un sector y todo acá porque si no se pierde la seriedad los matices tú tienes que tener claro dónde tú haces los matices y Javier en estos audios lo suba a hacer los matices pero ¿qué tiene? pero si le ha resultado él es el número uno en el horario con este contexto agarrando a alguien en el otro bloque habla el número uno y voy a hacer lo que queráis pero por supuesto si te resulta la gente le cree la gente le gusta y tenemos el artículo del diario de la tercera que señalaba ahí está decía el 1% de los extranjeros en Chile han sido detenidos por cometer un delito gracias por la discusión por el debate caliente pero Millaray Diera se aburrió y el Fieber Warner se aburrió se aburrió y si tuviéramos que definirlo literal se molestó molestó con una de las integrantes específicamente Vanessa Daroch del programa La Hermandad quien revisitó el lugar de la muerte de Gervasio chiquillos han pasado ¿saben cuánto? ¿cuánto? 27 años de la muerte de Gervasio esto sucede específicamente en el año 1990 y sigue sigue la inquietud por este caso que aún no se ha resuelto ¿por qué se molestó Michael? ¿ella no ve buena intención en estas canalizaciones del programa con su padre? hay que contarle a la gente que no sintonizó la hermandad justamente esta semana que ahí lo que hacen es una comunicación un contacto con Gervasio a través de Vanessa Daroch donde entre otras cosas ella cuenta que Gervasio pide justicia pide justicia y que se sepa la verdad de lo que sucedió con su caso Millaray no estaba viendo ese episodio pero a través de las redes sociales le empezaron a contar y ella dice oye yo no creo en las buenas intenciones de gente que básicamente sin preguntar sin avisar se empiezan a contactar con el espíritu de su padre y me parece que eso es tremendamente grave ya Vanessa había tenido con todo el respeto del mundo de admiración que uno le puede tener ya había tenido cuando trabajaban en Ley de Daniel fue en salida también ella tiene experiencia de comunicarse con Carola Fadi sin autorización o sin avisarle a la familia antes entonces algo súper sensible ella se aburre y lo expresa a través de las redes sociales y también habla con nosotros de que si bien ya lleva años en esto veinte y tantos años tú lo decías Jenny y ya puede estar un poco acostumbrada como que el morbo siempre le va a ganar a las buenas intenciones es algo muy poderoso y yo quisiera convertirlo contigo Claudia porque estas imágenes son de Millaray ¿qué pasó con Millaray Claudia? mira sinceramente yo creo que está yo estoy con Millaray habló con nosotros sí por supuesto ella habló con nosotros nos expresó lo que siente en este momento yo creo que es muy delicado cuando uno toca a un familiar que ya no está en este mundo y se toma la atribución de hacer una conexión pública ¿cierto? creo que ahí comparto plenamente no me gustaría vivirlo y menos con tanto dolor que aún sienten todas esas familias que están involucradas en el tema Claudia yo estoy contigo y tenemos posturas acá en el programa que vamos a poner al aire para que también tú participes de la casa a través de nuestra cuenta en Twitter con el hashtag IntrusoHot pero hay algo que es súper noticioso Nati que tiene que ver con lo que consiguió investigar Vanessa Daroche ese día que ocurrió concurrió al lugar de los hechos así es hay antecedentes que son muy muy fuertes y también tenemos las declaraciones de Mirai Viera pero también quería hacer un análisis con respecto a los fanáticos de Gervasio quisiera precisarlo antes de salirme de lo que te estaba bandejeando que es que ella Vanessa Daroche tal como también lo consignan publicaciones como Radio Vivo Vivo tuvo este contacto con Gervasio en ese lugar y dice que no le da miedo lo que ella sintió ahí sino que le da pena y que resumió sobre la experiencia que Gervasio le pidió le rogó que se haga y se sepa la verdad que le dio nombre y apellido de los responsables de su muerte y que ella Vanessa Daroche no los puede decir públicamente sin embargo ella lo sabe si es una información muy muy fuerte la que tú entregas Jenny y con respecto a lo que comentaba Claudia que me gustaría agregar algo que pasa algo con las figuras públicas cuando fallecen que obviamente las familias quieren volverlos como que sean parte de ellos que sean parte de ellos y lo sienten como su posesión pero las figuras públicas en general cantantes artistas como que uno o sea la gente lo siente como propios también como parte de sus familias entonces quieren saber más quieren justicia quieren saber más detalles quieren contactarse con ellos a través de un programa de televisión entonces obviamente las familias quieren resguardar este espacio íntimo que la quieren volver incluso más íntimo cuando la persona parte pero y lo entiendo entiendo el sentimiento de Villaray pero por otra parte también el público quiere saber qué pasó con qué pasó yo no estoy de acuerdo con eso estoy completamente de acuerdo yo estoy con Villaray viera porque encuentro que lo que hicieron fue una absoluta falta de respeto totalmente o sea perdóname es mi papá yo uno puede creer o no creer en los contactos en las medium en toda la cosa pero cuando uno de verdad yo tengo entendido cuando uno hace una canalización con un muerto o cuando quiere comunicarse es la familia la que se va a buscar esto es un interés por parte de la familia porque una persona solamente por el hecho de ser conocido puede hacer contacto con él si es que existe en el caso de Villaray no cree pero si es que existe porque tú tienes que jugar con la memoria de mi papá en un programa de televisión para generar sintonía me parece que hay una falta de respeto yo entiendo profundamente ese sentimiento o sea obviamente cuando hay una persona que partió aguanta disculpa que los interrumpa disculpa que los interrumpa ayer Villaray Viera estuvo bienvenidos por supuesto no le preguntaron lo que había que preguntar pero nosotros la agarramos a la salida del 13 y ahí está en exclusiva Villaray Viera hija de Gervasio nos comenta cosas tan potentes Jennifer Warner como por ejemplo que está acostumbrada a esto porque 27 de sus 30 años ha tenido que lidiar con que la prensa hable de su papá el informe ¿cuándo Jennifer Warner? a la vuelta de esta brevísima pausa comercial no se cambie está intruso de piedra el día de hoy está muy bueno el programa ya volvemos ¡Suscríbete al canal! Pero es bien triste que hay gente que no le importa que hayan familias detrás de todo eso y a mí me da lata pero ya estoy acostumbrada ¿sabes qué? Fue la noche de este martes que el programa de televisión La Hermandad abordó entre sus temas el polémico caso de Gervasio Viera la conexión con el uruguayo se realizó mediante Vanessa Daroch es que según la Medium habría logrado comunicarse con el cantante Absolutamente fue mágico fue rico fue me hizo bien yo necesitaba y lo digo también en la nota yo necesitaba estar ahí en el lugar donde lo encontraron y se cumplió mi sueño o sea yo dije sea televisado o no yo quiero ir a ese lugar en algún momento de mi vida él necesita justicia justicia siento yo que no está descansando o sea una persona que falleció hace tanto tiempo por último podría decir ya estoy en un lugar tan maravilloso que quiero seguir acá sin embargo él necesita justicia pero no es justicia por su muerte porque él sabe que está bien donde está es justicia para limpiar su nombre Millaray se enteró del episodio gracias a los usuarios de redes sociales los cuales no se hicieron esperar y rápidamente comenzaron a tuitear a la hija del cantante uruguayo ay que paciencia Millar solo te mando amor nadie tiene pruebas suficientes creo que nunca se sabrá la verdad de este triste caso yo me quedo con las lindas canciones de Gervasio puros terlatanes queriendo buscar fama déjenlo descansar en paz si su familia si lo quiere sean respetuosos abrazos Millaray asqueroso ver y escuchar lo que dice esta tipa en televisión si tanto pide ayuda ¿por qué entonces no da los nombres que tanto dice que le dio? chanta sin embargo fue la misma hija del autor de la canción con una pala y un sombrero quien salió al paso a través de la red del pajarito no no lo estoy viendo no me interesa no creo en videntes y menos en sus generosas intenciones gracias pero ¿a qué se refiere Millaray cuando dice que no cree en las generosas intenciones expuestas en la hermandad? no creo porque voy a ver algo en lo que no creo creo que además que si uno tiene buenas intenciones tiene que ir al lugar correcto si tú tienes información para eso están los tribunales como toda historia tiene más de una versión fuimos tras Julio César Rodríguez conductor del espacio para saber cuál es su opinión tras el duro comentario de Millaray nosotros lo hacemos con los pedidos no es un problema de televisión no es servicio no es un no es una agencia de ayuda en Prometele y bajo ese contexto lo hacemos como para transparentar por si por si la posición es como que porque no ayuda ampliamente no es una agencia de ayuda ni es una fundación mira yo se lo he dicho personalmente a las personas que me lo han pedido que son familiares de de Gervasio y el que no quiere escuchar que haga esto si es súper fácil o sea yo no estoy haciéndole daño a nadie yo no estoy culpando a nadie me cuide mucho de decir nombres y si hay algo que no quieren que se sepa que lo digan pero esto fue súper en buena onda o sea no fue ni por rating no fue ni porque yo no jugaría con eso o sea yo no iría así como ya digamos que aquí está que aquí se puede no hay otros que lo hacen yo no si a ella le pareció mal si a ella le pareció que quizás no sé o no cree o cree que su papá está que es lo que pasó ya o cree en lo que se dijo que había hecho es cosa de ella hay mil bendiciones para ella pero también hay otra mitad que quiere justicia en octubre de este año se cumplen 27 años de la muerte del cantautor uruguayo y es Millaray Viera quien nos contó cómo ha sido vivir todo este tiempo con la constante aparición de su padre en la prensa estoy acostumbrada sabes que estoy súper acostumbrada que tengo 30 años en esto que son los años que voy a cumplir así que ya está me pareció que sí se tocó de una manera súper responsable dándole una seriedad y una importancia a la palabra de una persona que habla aunque uno crea uno en estas cosas habla de algo que es súper relativo a que es algo que es súper incomprobable entonces eso me parece irresponsable súper irresponsable claro que me gustaría que descansara en paz pero para eso es necesaria una verdad definitiva sea cual sea bueno tratamos de tratarlo con la mayor delicadeza posible nosotros fuimos a hablar con la parte de la familia con la que quiere hablar del tema porque es parte de la familia que no quiere hablar del tema ¿creen ustedes que es correcta la postura de Millaray? o tal como dice ella ¿será que se tiene que acostumbrar que el nombre de su padre suene en los medios? agradecemos por supuesto las declaraciones de Millaray quien con una honestidad brutal nos comenta lo que es el foro interno Osvaldo de una familia en donde ella dice a mi corta vida 30 años he tenido que escuchar toda mi vida esto imagínate que esto pasó cuando ella solo tenía 3 años ha sido parte de su vida y ahí la entiendo perfectamente a lo mejor ahí podemos también entender la calma frente a un tema que a mi me parece que de verdad es una falta de respeto y lo vuelvo a repetir ella lo dice super claro lo que tiene que ver con los medios con la parte espiritual es relativo hay gente que cree hay gente que no imagínate Millaray viera que no cree para ella todo lo que dice Vanessa Oroch son estupideces por lo que si no tiene ninguna base científica en lo que está comentando entonces imagínate que hablen estupideces de tu padre yo me ofendería tremendamente creo que Millaray con los años que lleva soportando este tema me parece que es la calma con la que tiene yo no estaría tan calmado como ella yo me ofendería tremendamente ¿cuál es tu opinión Michael? a ver es complejo porque efectivamente la hermandad es un programa que tiene relación con comunicarse con personas que están en otro plano Vanesita querida todo lo que hacemos en la tele lo hacemos por rating todos desde los que estamos acá ustedes cualquier programa ¿en serio? si se los informo para los que no lo sepan yo creo y ella dice lo dice con mucho respeto con mucho cuidado nuestro jece dice si alguien quiere ayudar que vaya a tribunales palabras textuales de Millaray yo puedo creer que lo hizo con mucho respeto Vanessa porque así se ha manejado pero creo que hay dos cosas donde se falla brutalmente primero cuando te vas a conectar con un alma tan mediática creo que lo mínimo y con cualquiera lo mínimo es primero comunicarse con la familia y decirle vamos a hacer esto voy a ir al lugar me voy a intentar comunicar con Gervasio me parece que eso es lo primero y lo segundo que cuando se habla de que tiene nombres me parece fantástico que no diga los nombres pero no me parece bueno que mencione que tiene nombres porque empieza a generar un morbo inevitable empieza a generar unas ansias no solamente de los que trabajamos en los medios del público de saber quiénes son y por qué no dan los nombres y hay un tuit que parece que piensa algo similar Jenny mira sí porque esto es lo que se provoca en nuestra audiencia y ahí está votar para votar si la señora Daroch sabe los nombres que los dé para que se haga justicia y arroba Vanessa o el equipo se tendría que haber pronunciado y les dicho tenemos esta información sí si no me equivoco tal como revisamos en el informe ella dice que sí tomó contacto con familiares que ciertos familiares se contactaron con ella no ellos con ellos y también nos consta Michael perdona que yo sea más papista que el Papa pero nos consta que Vanessa y el equipo de la hermandad no tomó contacto con la familia ya había ocurrido en otras ocasiones que toma contacto con personas conocidas que la familia no tiene no tiene información Millaray es parte de la familia y me parece que pero te puedo agregar algo pero no nos consta quizás a lo mejor el equipo sí tomó contacto con la familia y le dijo vamos a hacer esto ante lo cual por supuesto algunos no quieren a lo mejor que sigan mal yo creo que Julio César se sintonía con la imagen de una figura que es tan cercana y que les duele tanto yo creo que Julio César fue claro dijo y aunque suene fuerte dijo no somos un programa de beneficencia somos un programa en donde hacemos un show dijo algo así o sea claramente con el padre de alguien claro claramente te deja claro que ellos no se están comunicando con la familia y les importa nada si les dan o no la autorización yo concuerdo con Osvaldo yo siento que de verdad o sea yo fuese mi Aray ya estaría de verdad es que chato de que en distintos programas se hable o no se hable crea o no crea en esto ¿cachai? porque también es verdad o sea ¿hasta cuándo? ¿qué más hay que esperar? ¿qué se está esperando para acabar alguna vez con el tema de Gervasio? o sea yo entiendo lo que dice la Nati y cuando la Nati habló de que muchos artistas o gente conocida también creen que es parte de la gente me acordé automáticamente del funeral del gato al quinto ustedes se acuerdan de ese funeral la cantidad de gente que había yo lo entiendo lo entiendo que hay un cariño pero si está ese cariño también tiene que haber ese respeto de que la familia también cree que ese cuerpo descanse y dejar el tema y poder avanzar ¿cachai? estoy de acuerdo contigo absolutamente yo creo que además el foco de la gente de nosotros los telespectadores los seguidores a lo mejor de la carrera de Gervasio están en saber la verdad pero también parte de la sanación de alguien que vivió un dolor de este tipo de no saber si tu padre se suicidó si fue asesinado es también dar en algún momento de la vida me imagino yo empatizo dar vuelta a la página ¿no? decir ya no hay respuesta ha pasado tanto 27 años ya sigamos avanzando quedémonos con lo bueno y que esto a lo mejor nunca se va a descifrar claro pero hay interés mediático en el tema estuvo hace poco también Leandro en el matinal de televisión o sea sigue causando repercusión esta incógnita con respecto a la partida de Gervasio también puedo ponerme los zapatos de Millaray o sea debe ser muy difícil que estén hablando de tu padre especulando de cómo falleció de tantas cosas que están en incógnita pero debe ser muy difícil pero por otra parte también hay que entender que hay un interés en la gente porque él es parte de la historia de la historia política y de la historia musical de nuestro país y ese interés es el que justifica Vanessa Darocha ante las cámaras de intruso ¿no? ¿cuál fue el leitmotiv? ¿qué los llevó a ellos como equipo a hacer esta canalización? revisamos esas imágenes absolutamente fue mágico fue rico fue me hizo bien yo necesitaba y lo digo también en la nota yo necesitaba estar ahí en el lugar donde lo encontraron y se cumplió mi sueño o sea yo dije sea televisado yo quiero ir a ese lugar en algún momento de mi vida él necesita justicia justicia siento yo que no está descansando o sea una persona que falleció hace tanto tiempo por último podría decir ya estoy en un lugar tan maravilloso que quiero seguir acá sin embargo él necesita justicia pero no es justicia por su muerte porque él sabe que está bien donde está es justicia para limpiar su nombre mira yo se lo he dicho personalmente a las personas que me lo han pedido que son familiares de de Gervasio y el que no quiere escuchar que haga esto es súper fácil o sea yo no estoy haciéndole daño a nadie yo no estoy culpando a nadie me cuide mucho de decir nombres y si hay algo que no quieren que se sepa que lo digan pero esto fue súper en buena onda o sea no fue ni por rating no fue ni porque yo no jugaría con eso o sea yo no iría así como ya digamos que aquí está que aquí sepa no hay otros que lo hacen yo no si a ella le pareció mal si a ella le pareció que quizás no sé o no cree o cree que su papá está que es lo que pasó ya o cree en lo que se dijo que había hecho es cosa de ella hay mil bendiciones para ella pero también hay otra mitad que quiere justicia ahí me manifiesta ya hay un tuit Nati vamos con Tatiana Benítez que dice Darouch no puede dar nombres porque no puede comprobarlo solo gente que creemos en esto podemos creerlo si da nombre pueden demandarla Tatiana está diciendo algo absolutamente correcto o sea dar nombres claro dar nombres públicamente obviamente que sería un delito una pregunta ella se contactó con Gervasio en este capítulo ella logró hablar con él o lo vio algo con él así es tal cual como ella lo señala que canalizó con él él le dice que necesita justicia que necesita justicia que está bien pero acá también todo parte Osvaldo de algo que tú señalaste anteriormente no sé si fue Michael que es que la familia también está dividida sí porque hay una parte de la familia que sí quiere llegar hasta las últimas consecuencias de saber la verdad y hay otra parte de la familia que no quiere hacerlo sí pero saber la verdad también implica no sé tribunales de justicia por ejemplo no a lo mejor este tipo de cosas que en el caso por ejemplo de Millaray que es parte directa de la familia ella no cree entonces respetemos eso también ella no quiere cerrar esto de una manera espiritual ella probablemente querrá cerrar todo este caso en tribunales de justicia con algún responsable de esa forma y lo otro yo tengo entendido que en este tipo de canalizaciones no soy experto y no quiero creer en esto porque puedo no creer o creer pero tengo entendido que de repente la gente se comunica con gente que no tiene nada que ver de repente los fantasmas también son medio mienten los espíritus mienten entonces hay muchas cosas como lo dice Millaray Viera es súper relativo todo es relativo acá todo es relativo una sola cosa no que nos interesa muchísimo tu opinión y por eso te damos la posibilidad de ser un panelista más ahí está la Carmen que dice me encanta la hermandad y el trabajo de Vanessa de más que el programa habló con algunos familiares así nos dijo Vanessa que efectivamente alguien la contactó de la familia de la parte que realmente quiere justicia pero yo siento que es completamente claro el mensaje de Millaray la justicia y si alguien sabe algo tiene que dirigirse a tribunales creo que ahí yo creo que Vanessa también si quiere colaborar con este caso claramente debería hacerlo de esa forma ¿no? entregando los nombres que a ella le llegaron supuestamente de la conexión con el mismo Gervasio o sea fue un mensaje directo del protagonista de la historia por lo tanto es tremendamente delicado y lo peor de todo es que en el medio se manejan los nombres y los nombres yo considero que si le llegaron a Vanessa y son los nombres que nosotros manejamos es de verdad de una irresponsabilidad reproducirlos pero no que digamos lo mismo porque me parece que a ver ella puede tener los nombres pero creo Vanessa que te lo tendrías que haber guardado para ti ¿qué sucede? sucede lo siguiente es que queremos de alguna manera agradecer a Millaray Viera por confiar en el equipo de nuestro programa por de verdad contestar nuestras preguntas ¿no? con una honestidad tremenda aquí está Millaray adelante pero es bien triste que hay gente que no le importa que hayan familias detrás de todo eso y a mí me da lata pero estoy acostumbrada no creo porque voy a ver algo en lo que no creo creo que además que si uno tiene buenas intenciones tiene que ir al lugar correcto si tú tienes información que se yo a eso están los tribunales a lata pero ya estoy acostumbrada estoy super acostumbrada ya tengo 30 años en esto que son los años que voy a cumplir así que ya está me pareció que sí se tocó de una manera super irresponsable dándole dándole una seriedad y una importancia a la palabra de una persona que habla aunque uno crea uno en estas cosas habla de algo que es super relativo a que es algo que es super incomprobable entonces eso me parece irresponsable super irresponsable claro que me gustaría que descansara en paz pero para eso es necesaria una verdad definitiva sea cual sea quiero que mi padre descanse en paz pero para eso es necesario establecer una verdad definitiva que fuerte lo que señala sea cual sea la verdad o sea también hay un interés por lo que podemos entender digamos de estas declaraciones de querer buscar ese fin de poder cerrar de alguna manera ese círculo de dolor a ver siempre 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 va a querer cerrar el círculo del dolor y entiendo pero privado ella no habla justamente ella no habla de no conocer la verdad por más dolorosa que puede hacer ella habla de conocer la verdad en un círculo íntimo sin un show mediático porque yo insisto yo puedo creer en las buenas palabras de Vanessa de que ella desde su lógica lo hace sin un morbo lo hace sin una maldad pero ella está inserta en un programa que si busca sintonía que si busca rating el medio la televisión se basa en medio del rating y eso se mezcla con el morbo entonces mi hija dice yo quiero saber la verdad pero sin este show y ella no cree es una cabra chiquillo que quiere vivir tranquila estamos hablando de que Gervasio no estaría descansando tranquilo y también pongámonos en el zapato de los hijos que quieren vivir tranquilos y no viviendo con estas explosiones de es que no se mató es que lo mató tal persona es que en realidad había un tema que estoy hablando de puras cosas que se han dicho públicamente un tema con una nana es que aquí y allá es que lo mandaron no lo mandaron se entiende el cansancio de Millera y se entiende que se enoje que no es algo contra Vanessa es algo contra el morbo que se genera a raíz de esto tenemos que tenemos tenemos algo algo más Roberto que tú quieras apuntar comparto con Michael comparto con Michael porque claro yo lo dije antes lo dije antes que descanse en paz si finalmente claro uno quiere que un familiar un cercano ya quiere que descansa en paz o sea chiquillo de verdad yo creo que acá no va en contra del programa no va en contra de Vanessa como que ya esto ya colapsó a mi heray no sé si se entiende o sea es tanto tiempo lo que se ha hablado públicamente y han salido tantas teorías y tantos culpables que ya uno dice ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? porque están lucrando con esto están ganando rating con esto ¿qué es lo que pretenden? ¿qué es lo que quieren? si de verdad tú quieres ayudar y de verdad tú quieres lograr intentar la verdad encontrar la verdad pucha hazlo privadamente igual ojo Millera tiene una postura pero el otro hermano que también fue a televisión ¿se acuerdan? al matinal él también quiere saber la verdad todo a costa entonces también entre los mismos familiares hay una disyuntiva no menor pero también poniéndonos en el otro lugar y también un poco como esperando su opinión o tu opinión a través de las redes hay algo que periodísticamente no se puede desconocer ¿no? de que el programa La Hermandad tiene un tópico que es por supuesto hablar de temas paranormales de presencia etcétera y acá había un un nudo digamos de investigación que es muy atractivo o sea en ese sentido ellos si nosotros fuéramos parte de ese equipo quizás también habríamos hecho exactamente lo mismo porque es un tema candente que está en el aire que está ahí y que tiene ligazón directamente con nuestro país y deja agarrarme de esas palabras porque el equipo de producción se comunica ahora el equipo de producción de intrusos con Vanessa Aro justamente y explica algo que tiene mucha relación con lo que tú estás diciendo y es súper válido darle a la tribuna a ver ella dice no es que a nosotros se nos haya ocurrido a qué personaje vamos a ir a contactar en este momento ya vamos a Gervasio ella explica que lo deciden como equipo de producción en conjunto con ellos porque Gervasio se estaba apareciendo mucho en el lugar mucho más que antes en reiteradas ocasiones él se estaba haciendo presente entonces algo de alguna forma quería transmitir y por eso ellos deciden ir para allá y Vanessa ya nos decían la nota que ella también lo tenía como pendiente además el equipo de producción le pregunta a Vanessa le pregunta de la producción se contactaron con la familia de Gervasio para entregar información extra que tú recopilaste y ahí dice no de la producción Blanca se comunicó conmigo o sea la persona de la familia de Gervasio es la hermana de Gervasio que se comunicó pero no es lo que habíamos dicho en una instancia y lo que de alguna forma criticamos no es la producción que se contactó con la familia es Blanca quien se contacta con ella y dice yo no soy medio de pruebas por eso no puedo ir a tribunales básicamente acaba de mandar otro audio que lo voy a oír y se los transmito mira que fuerte porque acá hay un alimento nuevo que tiene que ver con eso que él se estaba manifestando en el lugar del suceso o sea también hay otros antecedentes que nosotros desconocíamos y que por supuesto hacen más atractivo el interés de ir a ese lugar esclarecido el tema Nati última opinión claro también me gustaría detenerme en lo que decía Vanessa la nota o sea en el fondo no era exclusivamente su interés por el programa sino que ella era algo que tenía pendiente o sea yo creo que hay muchas personas que tienen esto en su mente pendiente una historia inconclusa y Vanessa bueno da a conocer su visión con respecto al tema pero claramente ella dice que no lo hizo exclusivamente como un show mediático sino que a ella le interesa saber la verdad también chiquillos dejamos esto así pendiente y por supuesto que agradecemos y no solamente y no solamente eso sino que su hijo también le escribió por whatsapp y él sube esta foto de whatsapp diciéndole papá es verdad que está en lo la palusa y no le había contado ni a su propio hijo y no solamente va a ser cartel acá en Chile Roberto sino que también está confirmado en Argentina yo estoy hablando con gente de la producción y yo le pregunto primero a ver cómo se escogen a los grupos me imagino ustedes tienen la potestad entera de decir quién viene quién no viene o tiene que pasar un filtro con Estados Unidos recordemos que Perry Farrell es el dueño de este festival de la palusa y me dicen que se ve todo en conjunto con Estados Unidos pero con la panda latina hay una mayor libertad yo le pregunto entonces ¿por qué por qué dama gratis? y me dicen así lo voy a decir textual dama gratis porque Lola hace una fiesta de tres días y cuando toque dama gratis va a dejar la patada y ahora 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 también seamos sinceros pues no entiendo ¿pagan o no pagan? si pagan pues ¿sabes de ese chiste tan básico Michael Roldán por favor no no pero a lo que voy es que es súper positivo y acá Osvaldo también me puede ayudar porque finalmente Lola Palusa hoy día son tres en esta edición son tres días o sea claramente necesitan más bandas y también hay más bandas chilenas ¿no es cierto? en donde los chilenos también van a poder suponer su arte en los escenarios principales también pues estamos hablando de tres días de festival ¿cachai? pero el verdadero tema acá es ¿se podrá entonces el próximo año incluir por ejemplo Lola Palusa reggaetón? pero de todas maneras yo creo que sí ¿no? estamos sabiéndonos esto porque mucha gente al ver a Damagreti acá parece que hubo un lejo de decir ah ya esto se chacró la gente decía se chacró van a llegar pero no es contrario la gente hasta puros delincuentes pero es que te digo algo que le pregunté eso también le dije oye y Andro recibió muchas críticas con respecto a lo de Damagreti me dice no o sea es como todo o sea finalmente nosotros también hablamos ¿se acuerdan? cuando a mí me pueden criticar acá en redes sociales me voy y todo el mundo me quiere de vuelta ¿cachai? esto se dice provoca el mismo fenómeno pero la gente está muy contenta y con respecto a lo que decía Valby creo que este es el mejor cartel que hemos visto en Lollapalooza es cierto todo tiene que ver con el gusto de cada uno y les cuento una papita que niña a estar y se cayó al final por culpa de un guitarrista ¿quién? les cuento ¿no? sí, sí pero primero da tu opinión porque hoy voy a ver no, pero ya se sabe como a nivel de rumor sí estaba listo ¿quién? nada, patán estaba listo Radiohead y el guitarrista se le ocurrió en la fecha a Lollapalooza grabar justo un disco solista pero va a estar Pearl Jam David Byrne Lana del Rey estuve con David Byrne de hecho tomé clases con David Byrne de Moda Diseño y Arquitectura en Nueva York y publiqué algunas fotos ahí en mi Instagram mira que bien de Talking Heads y con respecto a lo que estábamos hablando de Lollapalooza yo siento que esta manifestación que hubo en las redes sociales es un poco de clasismo o sea no, si tú escuchas electrónica eres top si tú escuchas reggaetón es como una lucha de clases de la música que está asociada con distintos estratos sociales ¿cierto? por ejemplo no solamente pasa en Chile recordemos la polémica que hubo de Luis Fonsi con Daddy Yankee que Daddy Yankee la pareja de Daddy Yankee manifestó en las redes sociales que ponían a Luis Fonsi como imagen del departamento de turismo porque había cierta discriminación con el reggaetón o sea no solamente pasa en Chile sino que en todos los lugares del mundo hay cierta discriminación con algunos tipos de música oye 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 ¿alguno? ¿Angelo Alejandro quiere decir algo? ¿alguno de nuestros telespectadores tienen opinión? a ver qué dice lo más grande da más gratis eso sí con lo caro de las entradas los verdaderos fans Mika Irán es muy caro sí pero es un tremendo show yo de verdad a mí me encanta amo la cumbia la cumbia villera una fiesta sin cumbia no es fiesta no tiene que ver con que ser rockero no te pueda gustar otro tipo de música sinceramente sinceramente yo creo que esta nominación para que puedan participar dentro de este show es lo mejor que pudieron hacer los que están armando la producción me encanta Osvaldo mira lo que estamos escuchando el ojo un poco con esto porque hay un dato no menor abajo abajo y te vas para atrás y para adelante y para atrás y para adelante y para atrás y para atrás eso está muy bueno me recuerdo matrimonio fiesta fin de año fiesta en llamas hoy está Francisco Alcinski y Mauro Bajamonte con nosotros Obaldito lee usted Francisco Alcinski dice oye pero como cuando tocaron mi gente y toda la gente bailó como nunca pues tiene que ver también porque el tema es muy conocido de Steve Aoki además hace un remix oye Mauro Bajamonte dice yo he estado en puntarenas en prueba de sonido de damas gratis previo a un show e independiente de la música que tocan son unos capos y eso estoy completamente de acuerdo la comedillera y en este caso dame gratis es como una banda rockera pero obviamente que toca el estilo de la comedillera ha sido accidentada la relación entre damas gratis y nuestro país en el año 2015 estuvieron en el teatro copulicán y el concierto se dio pero tuvo que ser suspendido porque hubo desmanes en todo el teatro copulicán es más incluso algunos de los fans se subieron sobre el escenario intentaron quitarle los instrumentos a Pablo Lescano fue una cosa terrible terminó con carabineros y el concierto se suspendió en ese momento el año este año querían venir nuevamente a la fonda permanente pero tampoco resultó porque no hubo un espacio necesario para la cantidad de gente que iba a llevar damas gratis este año volverían entonces el próximo Lola Palusa por su revancha oye en el mall mencionan que esto es una señal un poco de los tiempos que corren de la inclusión porque una persona que disfruta la electrónica que disfruta el rock también puede disfrutar de la cumbia villera perfectamente Camila Vallejo a disfrutar nosotros estamos felices de que nos inviten a Lola Palusa el próximo año a todo el elenco lo pasaremos grandes videos desde ahí la que quiere gratis oye chiquillos tengo que decirles que ayer volvió a la televisión Ibed Vergara guapa ella como ninguna y dijo calladita y ponerse en mega y al lado de pronto se encontró con la imagen de Carla Cos y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué no interactuaron? ¿por qué no se hablaron? ¿quién es en la verdadera mujer fuerte del matinal? si no está Katy Salonia que le mandamos un beso que está con licencia Claudia Schmidt debería ser Ibed Vergara epa ¿antigüedamanda? yo creo que sí claramente y además porque es una gran profesional pero pero no fue lo que vimos por Warner no porque solamente no solamente es por lo que nos quedamos mirando sino que además Michael le quitaron hasta la canción de característica con la que entra el set imagínate te vuelves de vacaciones te encuentras con que hay una animadora fuerte porque digámoslo Carla Consa a nivel de animación es mucho más fuerte que Ibed Vergara que la cita tiene conciera y más encima tu canción regalona la canción sexy con la que llegas se la ponen a Carla Consa amigas hasta acá nomás llegó la mujer fuerte de ese matinal hoy en día es Carla Consa ella entre pantalla los que vimos alguna parte del matinal podíamos observar que interactuaban muy poco de hecho estaba como Lucho Jara al centro como una especie de ver quién va a ser la verdadera reemplazante de Catherine Saloni pero a lo largo de los minutos yo creo que queda más que claro que ahí son dos los animadores Lucho Jara y Carla Consta ¿cómo se toma eso cuando uno regresa a estar fuera y te quitan el tema el camarín la maquilladora yo lo estaba viendo lo estaba viendo al aire pero me parece mala onda el titular que no es la mujer fuerte yo he estado cerca de las dos y las dos huelen muy bien no tiene problemas ni mucho menos pero no se trata aquí de olores se trata de presencia de garbo de esas cosas ah ya perfecto pero yo lo estaba viendo y como que Ivete entró en coma porque dice oye pero es que no esta no es mi canción le pusieron no esta no es mi canción y como que le decían cuál es la canción la canción yo creo que ella sabía pero le había molestado que ya se le habían puesto acá en la consta pero en defensa de Ivete te lo diré después chiquillos atención ding dong hicimos lo que había que hacer ¿qué? el amor obvio vamos a preguntarle a los panelistas del matinal ¿qué onda loco? lo pusimos en cabo ¿quién es? ya hablaron la mujer fuerte en el matinal sin Katy respondieron todos en el siguiente informe ¿cuándo? ¿cuándo? no, yo voy ahora no se camina volvemos no se camina que está bueno si de tradiciones se trata el matinal de Mega tiene bastantes una de ellas es iniciar la jornada con mucha alegría y baile ¿cierto Ivete? ay, si baila tan lindo se nota que le hicieron bien las vacaciones a la guapa Ivete Vergara ¿cómo te recibieron acá? bien, bien super, fueron super cariñosos en la recepción que estoy super contenta y super agradecida porque noté el cariño hoy día y eso siempre se agradece eso sí desde que te fuiste las cosas cambiaron un poquito Ivete porque como te habrás dado cuenta ese tema tan sensual que te caracterizaba ya no es solo tuyo obvio que esto molestó a la panelista de mucho gusto y como ustedes saben chiquillas a nuestros ojos intrusos no se le escapa ni una y como cualquier televidente común y corriente después de este episodio nos dimos cuenta que entre Carla Constart e Ivete Vergara no pasa nada de nada es decir tiene menos onda que Raykei Largandoña y Paulina Ninde Cardona aunque sus compañeros piensen lo contrario no, no, no es que sea molestado la base es que el pato DJ tiene tanta cosa en la cabeza que entonces no relacionó esa canción con ella después la pidió y se la pusieron pero ella siempre hace ese como performance que a mí me encanta pues es muy estupendo sí, estupendamente aquí mira aquí hay acumulación de gente eso es cierto pero lo que yo he visto es que todos nos llevamos bien o sea, no he visto pelea y si hay alguna diferencia alguna vez se resuelve ahí mismo y se convence bien, bien bacán todo muy bien a pesar de que este fue un supuesto error involuntario del DJ del programa Idet Vergara da la cara y responde a la cámara de intrusos nada lo que pasa que yo tengo súper mala oreja entonces me decían cuál es el tema cuál es el tema y yo no con suerte Luis Miguel y Lucho Jara sería mi todo mi ¿se lo pusieron a Carla Constano? no, pero o sea, sí se lo pusieron a ella pero no tiene nada que ver con que me la habían quitado ni mucho menos igual me sigue quedando esa extraña sensación que dice que no hay mucha buena onda entre estas mujeres ¿no será que a Iber le habría gustado reemplazar a Katy Salosni? hay un dicho en televisión que dice antigüedad constituye grado pero eso no es siempre así resulta que de repente alguien está en un equipo en un panel y en la más antigua pero no por eso la más importante y siento yo que la Iber siempre esperó que el lugar de Katy era como una cosa como que se lo tenían que ceder por una cosa así casi como con lógica que era de ella la conductora es Catherine Salosni pero Iber es una panelista y la Carla trabaja en otras áreas entonces me parece una pregunta retórica porque la conductora ya tiene el programa creo que todos somos reemplazables ahora la Iber tiene una connotación sumamente distinta a la Carla la Carla tiene otra cosa más dulce la Iber es más fuerte más informativa la Carla es más empática probablemente yo creo que las dos perfectamente pueden hacer el reemplazo de Katy y Salosni y ustedes chiquillas a quien prefieren como reemplazo de Katy Carla querido público queridos compañeros las comparaciones son odiosas por eso nos encantan y mira lo que dice Gemma Pereira Jennifer Warner ese matinal está lleno de traiciones no hay lealtad para nada los amo a ustedes y en especial a la voz en off oye ahí dice el distingo lo dice Roberto dice acá hay demasiado como sobre 12 de gente oye es que hablando en serio yo lo vi lo estaba viendo en vivo ya primero sale Carla Constance y voy a ir más allá Carla Constance le pusieron la música más rato que a Ivette Vergara ¿dónde? ¿dónde? Carla Constance bailó mejor que Ivette Vergara el chill up el chill down como estoy con eso Javier fue más con cariño a Carla Constance que a Ivette Vergara porque más cuando Ivette Vergara dice esta no es mi canción le ponen la canción del pavo que no le gusta que le ponga y la empiezan a molestar por su solamente decir eso revisen revisen pero tuvo más minutajes en la canción Carla Constance que Ivette Vergara Constance Constance está leyendo bajo el agua Roberto opinan ustedes de la casa Claudita ay sí porque suena el pajarito y la carito dice lejos la mejor Carla Constance la otra dedito para abajo aparte de figureti con Jara bueno ni un brillo dice la verdad no podrá no tener ni un brillo Claudia la Ivette pero de que está estupenda pero por la chila que está guapa déjame decir te digo algo para mí tiene brillo es súper profesional es una mujer estupenda está mejor que a los 20 incluso me encanta me encanta la Ivette me encanta la Carla también la Carla la encuentra como que está teniendo una nueva oportunidad o sea bueno pero es que estoy pensando otra cosa ¿sabes por qué? es un buen serio ¿qué te pasa? va a distraería Claudia ¿qué día es hoy? hoy día es jueves jueves 28 28 28 28 jueves si mal no recuerdo Michael Roldán tú me dijiste si mal no recuerdo o no dijiste ay que va a decir que la Katy Salos ni estaría ¿cuánto tiempo fuera de pantalla Michael Roldán? se hablaba al principio de un mes aproximadamente por el tema de la licencia se está recuperando el deóxido se cumplió un mes del el diagnóstico médico que se le entregó estas dos señoritas que empiecen a hacerse a un lado porque si es exactamente el mes de licencia que se le entregó próxima en los próximos días Katy Salos tendría que volver al mucho gusto y ahí sería súper interesante por lo tanto no se ilusionen cabras por favor porque la jefa del hogar llega luego recordemos que Carla Constance no está emplazando a Katherine Saloni ella se integró al equipo del matinal hay un tuit si me puede leer por favor la María Uge la raíz mira que bueno es muy cierto lo de la mala onda y ves ayer contaron cuántas veces dijo cuando vuelva la Katy cuando vuelva la Katy está diciendo que Ivette hacía mención a cada rato cuando vuelva la Katy va a ser interesante porque Carla Constance llega a Katy Saloni y Carla se queda igual en el matinal y yo no sé si de una Carla Constance como panelista me parece que una tenga más o menos brillo a mí en lo personal me gusta más como animadora una Carla Constance y más como panelista una Ivette Vergara y de repente hay que asumir que hay personas que tienen súper buen don para ser muy buen panelista y siento que es el caso de Ivette Vergara la Carla reemplazando a Katherine Saloni lo hace increíble e Ivette siendo panelista con la importancia porque no es el último pelo en la cola también lo hace genial que no sigan peleando por tonterías yo digo algo si es que está acá está la Ivette está la chef está la María José Quintanilla viene la Patty Maldonado de repente ¿era necesario traer a Carla Constance a apoyar en la conducción del programa? yo creo que sí yo creo que sí perdón yo creo que sí solamente por el rol porque a ver Ivette Vergara tiene un rol ella no es animadora del matinal y siempre lo ha cumplido pero lo podría hacer perfecto sí, no, si yo lo tengo claro creo que lo podría hacer perfecto pero ¿sabes qué? pero ¿qué ocupa su rol de panel? es que yo creo que el rol de animadora te quita muchas libertades también te quita libertades tú no, por ejemplo Jenny no puede opinar acá porque ella era animadora ella va a moderar acá ella va a hablar ella va a dar la editorial entonces ella no puede opinar en el caso de la señora a lo mejor ella puede hacer más cosas siendo panelista que siendo animadora entonces al ser animadora tenés que preocuparte de muchas cosas que son de repente no sé que te quitan cosas entonces yo pienso que está bien Ivette quédate ahí es tu puesto Carla Constance todavía sigue siendo el reemplazo así que apenas llega Catherine Salon y pum Catherine Salon y nuevamente va a quedar ahí no tiene nada de qué preocuparse lo único que no tiene que preocuparse es de las malas ondas y que no sean una constante yo estoy más preocupado ¿sabes de qué? yo estoy más preocupado de Fernando Salavarreta ¿vieron con la guata que llegó de Italia? no, lo digo yo creo que Ivette Vergara se tiene que preocupar de eso y antes que del reemplazo no, si la hiermos le salió la envidia le salió la envidia porque está guapo Fernandito Fernando Salavarreta yo lo quiero dar oye, ¿les cuento un rumor en Megan? ¿cuál rumor? ¿les cuento el rumor? ya, venga el rumor dicen que la Katy no quiere volver ¿por qué? porque no lo sé capaz que estira la licencia pero el rumor fuerte es que no querría volver aún ¿y por qué? porque ha dormido le estoy diciendo que aún no sé pues la fuente es mega lenta entonces si me va a parar mi comentario Fernando Salavarreta para decir eso mejor no lo haga se te notó la envidia de lo guapo de Fernando le tiró un muy guapo Fernando oye, bueno podría ser una razón de que a lo mejor su situación médica aún no ha prosperado el tema de las lesiones en los huesos uno nunca sabe si va a pegar bien si va a estar correcto recordemos que ella no es que se quebró una pata nomás sino que fue intervenida quirúrgicamente la operaron los deditos los deditos no fue cualquier cosa así que mandarle un beso que se recupere señores, se nos acabó el programa no sin nada antes Roberto mi querido Pony Mador agradecer al mejor panel de la televisión chilena Natalie, Michael ¿qué le pasa a este hombre si cree animador? no solamente eso sino que también agradecerle a todo el equipo que hace posible que estemos al aire a nuestra área de producción dirección la técnica maquillaje vestuario iluminación audio a todos quienes por supuesto todos los días se entregan para estar posible al aire a Manolito gracias por la sintonía gracias por estar siempre aquí mañana los volvemos a sorprender para entretener a un país chau 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 hasta mañana besos chau 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 vamos al tiempo vamos a comer cerremos chau Nati chau Guagua chau Roberto chau Jenny Claudita Osvaldo chau chau querido público soy la